Entonces, ¿qué se ha planteado? Se ha planteado una investigación sobre el consumo y uso de medios de comunicación en jóvenes universitarios ecuatorianos en tiempos de convergencia en un periodo marzo-abril del año 2015. ¿Por qué está así? ¿Por qué está así delimitado el tema? ¿Por qué es que vamos a estudiar, por ejemplo, universitarios? ¿Por qué decimos que tienen que ser los jóvenes? En el transcurso de este tiempo, de este tiempo que yo he investigado, en realidad los jóvenes son aquellos que marcan las tendencias, tendencias de consumo y sobre todo en el tema de medios. Entonces, nos pueden dar la pauta para tomar decisiones en todos los contextos, en el contexto ecuatoriano, en el contexto de los mismos medios, a nivel de educación, a nivel de la academia. Por eso se ha elegido este grupo. Jóvenes universitarios tienen una característica, están en las universidades. Por lo tanto, nosotros vamos a investigar jóvenes de aproximadamente 18 a más o menos 25, 26 años que están en este proceso de formación y que están en la universidad. Tenemos que tener claro, vamos a estudiar medios de comunicación, con lo que ustedes están bastante relacionados porque son comunicadores casi. Entonces, todos estamos relacionados con radio, con televisión, con la prensa y vamos a ver incluso y vamos a discutir y vamos a ver qué es lo que está pasando con el internet, con el teléfono móvil. ¿Qué vamos a hacer con el internet? Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a denominar en nuestro contexto teórico como medio, como soporte? ¿Qué pasa con este término convergencia? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos jóvenes actuales? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos analizar o cómo podemos nosotros argumentar teóricamente la capacidad que ellos tienen para estar al mismo tiempo en un teléfono móvil, escuchar radio o qué es lo que está pasando en este momento? ¿Sí? De lo que yo he investigado, en nuestro país existen varias, varias empresas que nos pueden dar este tipo de información, ¿sí? Pero sobre todo ligadas al sector privado, ¿sí? Yo les cuento mi experiencia, yo tuve la oportunidad de pasar por un cargo administrativo en UTPL. Yo llevaba el tema de marketing en UTPL hasta hace tres meses, ¿sí? Por lo tanto, yo tenía mucha información de agencias de publicidad, ¿sí? Empresas de investigación de mercados, ¿sí? Que a mí me podían decir, mira, este es el, por ejemplo, rating de tal canal de televisión, ¿sí? Y bueno, y es información muy valiosa que en ese momento sirve para tomar decisiones. Pero claro, o sea, no hay una visión parcial, o sea, solo la academia, solo nosotros podemos decir, esto es lo que está pasando exactamente. ¿Por qué? Porque aquellas organizaciones, obviamente, son pagadas por los mismos canales de televisión, ¿sí? O sea, y por supuesto, o sea, no vamos a decir que la información es errónea, pero solamente la academia, o sea, en una investigación como la que vamos a realizar nosotros, podemos decir, sí, verdaderamente esto es lo que está pasando en el consumo y uso de medios de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es un poco darle la visión en general al país, o sea, dejar documentado eso, o sea, en sus tesis, en lo que yo abone a la investigación, ¿sí? Para decir esto pasó en determinado momento en Ecuador. O sea, sí, hablamos de un término, por ejemplo, nativos digitales, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Sí? O sea, es muy fácil decir, sí, los jóvenes están muy ligados a la tecnología, los jóvenes solo ven en internet una noticia, ¿sí? Cosas que nos suelen pasar a diario. Pero ¿qué pasa? Cuando a veces uno piensa en los jóvenes, sí, o sea, van a internet, pero ¿cómo? O sea, ¿en dónde tengo ese dato? O sea, ¿con qué fundamento yo puedo decir eso? ¿Sí? Y otra cosa es la credibilidad que ellos le dan a un medio, ¿sí? Porque el internet puede ser un medio en el que buscan información, pero ¿cuánta credibilidad le pueden dar a ese medio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué en todas las investigaciones que yo tengo, independientemente de cualquier situación, la televisión es el primer medio, sí? ¿Qué pasa ahí? Hay un soporte visual, nosotros tenemos que argumentar eso, pero argumentar con datos, esa es la función de los investigadores. Ustedes ahora siéntense investigadores, van a hacer un proceso de investigación de su tesis de pregrado, entonces yo los quiero ver en agosto, septiembre, graduados de licenciados en comunicación social, ¿sí? Pero entendiendo que vamos a hacer un proceso y que todo este proceso va a ayudar y va a aportar en realidad, ¿sí? Porque esa es nuestra idea como universidad. Claro, cada uno de ustedes tendrá su tesis en función de la universidad que le corresponda hacer, ¿sí? Esa división obviamente la voy a hacer yo como coordinadora del programa de graduación, porque incluso hasta ayer tengo las listas y sé de qué centros, o sea, de qué lugares, y tendría que ver qué universidades existen, ¿sí? Por ejemplo, en Loja yo he hecho esta investigación mucho en UTPL, ¿no?, porque tengo la posibilidad, o sea, no tengo ningún inconveniente en hacer un muestreo, en aplicar incluso, que son cosas que se nos van a dar en investigación, ya les voy a decir, ¿sí? A veces incluso puede haber el hecho de que no nos dejen en realidad aplicar una investigación y tenemos que saber lidiar con eso. Pero, por ejemplo, no lo he hecho en la Universidad Nacional, yo tengo aquí un estudiante lojana, ¿sí? ¿Eso es de Zamora? Sí, entonces en Zamora tendríamos que ver cómo lo hacemos, o con Loja, porque en Zamora tenemos la extensión de UTPL, de nuestra propia UTPL, en modalidad a distancia, ¿sí? Me parece que todavía, este, y no sé qué universidades tendríamos que revisar en el listado, o hacerlo en Loja, ¿sí? Que está cerca, ¿sí? Sí, en Quito no tenemos problemas, en realidad, porque más bien en Quito lo que yo tengo que trabajar es con el asesoramiento estadístico de que esto sea representativo para ver en qué universidades vamos a aplicar, porque ustedes saben que hay universidades categoría A, B, C, según, sí, y claro, y dentro de cada una de esas universidades hay diferentes contextos, universidades públicas, universidades privadas, y claro, no es lo mismo lo que piensa un estudiante, por lo menos yo creo, ¿no? Después de la investigación que hagamos con ustedes, tendríamos que ver si hay una diferencia entre los medios de comunicación o entre el consumo de medios entre los estudiantes de la universidad pública y una privada, por ejemplo, ¿sí? Eso tendríamos que investigarlo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con ustedes esta aventura de la tesis, ¿sí? Y vamos a terminar todos la tesis, es lo primero que quiero que estemos comprometidos, ¿sí? Con eso, este es un camino, ¿sí? Pero nosotros vamos a terminar esta tesis, ¿sí? Este proyecto masivo tiene su orientación en el marco de los trabajos de investigación grupal, sí, de tesis tipo rompecabezas, puzzle de las grandes universidades que pretenden realizar exploraciones con mayor aporte de contextos y de utilidad práctica. Es lo que les decía, la idea, ¿sí?, de los programas de graduación es que justamente contribuyan a la sociedad, contribuyan a una parte investigativa. Las universidades están para eso, ¿sí? Están para generar el tema de investigación, y este, compañeros, es un trabajo en conjunto entre el docente y el estudiante, ¿sí? Tal vez el docente esté un poquito más adelante, o sea, porque llevamos investigando, llevamos, pero lo importante es que podamos hacer este trabajo en conjunto, ¿sí? O sea, y que sepamos que esto, o sea, que al final los objetivos, por ejemplo, la plataforma que vamos a tener, esta información que vamos a subir todos, sirva en realidad, tanto para la academia, para el sector privado, incluso para todos en realidad, ¿sí? Porque es importante saber qué está pasando en este contexto, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los programas de graduación que hemos planteado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general, sí?, de todo este programa de graduación? Obtener información del consumo cultural y uso de medios de comunicación en los estudiantes universitarios del Ecuador del periodo marzo-abril del 2015. Tenemos que delimitar así, ¿por qué? Porque vamos a levantar esa información en ese periodo, y cuando nosotros argumentamos, por así decirlo, científicamente, tenemos que decir claramente fue en este momento, en este preciso, incluso para que si después hacemos, después de dos años, hacemos la misma investigación, nosotros podamos ver cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ustedes hagan su tesis, ¿sí?, su tesis, el objetivo general va a ser exactamente el mismo, pero va a cambiar en obtener información del consumo cultural y uso de medios de comunicación de los estudiantes universitarios de la universidad tal, la asignada, ¿sí?, del periodo tal-tal, ¿sí? Porque cada uno de nosotros va a tener una universidad y en ciertos casos dos, ¿sí? Depende de cómo logremos la muestra estadística, ¿sí? Pero ustedes van a especificar si obtener tal, de la universidad tal, del periodo tal. Eso es lo que va a cambiar, ¿sí? El objetivo general del programa es este, pero el objetivo de su tesis, como usted va a trabajar en función de una universidad, va a ser en función de esa universidad. Usted va a tener un trabajo específico de una universidad específica, del consumo de medios de una universidad específica. Cuando juntemos toda esta información que me corresponde a mí, yo sí les puedo decir una visión de las universidades de Quito, ¿sí?, de las universidades de Loja, de las universidades de Guayaquil, y obviamente del Ecuador, ¿no?, del estado de lo que está pasando. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este programa? ¿Qué nos proponemos con este programa de...? Sí, por favor, sí. ¿Sí? Buenos días. Está en este... Creo que sí, de comunicación. Sí. ¿Recibió tal vez algún mail, un correo? Dime sus nombres, por favor. Marco, sí. Marco, marco. No, en el aula 13, con la doctora Luján, historia. Bueno, vamos con los objetivos específicos, ¿sí? ¿Qué buscamos de esta investigación? Levantar la información de los medios más consumidos entre los estudiantes, objeto de estudio, estudiantes universitarios, ¿sí? Explorar los usos más relevantes que hacen los jóvenes objeto de estudio de cada medio de comunicación, ¿sí? Desarrollar una plataforma web en donde existe esta información para varios sectores. Les cuento cómo estamos argumentando esto, cómo argumenté, cómo vi este programa de graduación, ¿sí? Porque nos tenemos que apoyar de muchas personas, de ustedes, ¿sí? Entonces, técnicamente nosotros queremos hacer un sitio web en donde ustedes puedan alimentar esta información, ¿sí? El estudio, la investigación, tiene metodológicamente como técnica la encuesta, ¿sí? Entonces, ahí no hay lío en realidad en la aplicación y hubiésemos podido hacer que directamente los estudiantes vayan en realidad al soporte web. Sin embargo, ahí se pierde muchísimo, ¿sí? Ya por la experiencia un poco, yo he llevado dos investigaciones. La una, de competencias mediáticas en jóvenes de 13, 14, 15 años, en donde sí hemos podido ir a los colegios, ¿sí? En donde sí hemos podido utilizar sus computadoras y sí hemos podido hacer una encuesta online, pero las universidades no tienen esa característica. O sea, que ustedes los logren en realidad juntar, o sea, no es como en el colegio, o sea, hay un inspector, hay, o sea, que usted logre juntar los jóvenes para hacer una investigación de ese tipo es bien complejo, ¿sí? Entonces, lo que nos queda hacer es una encuesta, una entrevista personal. Y esa información ustedes la van a subir a una plataforma, ¿sí? Nos va a ser un poco tedioso el subir, pero ¿saben qué es lo bueno? Que el técnico de la plataforma nos va a dar los resultados, o sea, nos va a obviar a nosotros el SPSS, que es complejo, ¿sí? Que a uno como docente se le hace complejo, pero bueno, manejable técnicamente, ¿sí? El Excel ustedes lo conocen, ¿sí? Porque yo vi un poco la valoración que tenemos. Pero nos va a evitar, ¿por qué? Porque el sistema, o sea, al ingresar a la plataforma vamos a tener los resultados, ustedes, de cada una de sus universidades. Entonces, y esa información la vamos a colgar en un entorno web, ¿sí? Para que esté disponible en realidad al final, para que sirva, que es lo que nosotros necesitamos y queremos. ¿Sí? Y proponer dos fases más del programa, que es objetivo del programa de graduación, ¿sí? En función de los resultados. Hay ciertas cosas que se nos quedan. Bueno, ya tenemos cuánto consumen, un poco vamos a meternos al tema de redes sociales y de Facebook, ya vamos a ver en el cuestionario hasta dónde vamos a llegar. Pero en este tema, lo más importante es que yo sé cuánto, a qué hora, ¿sí? Pero siempre se nos queda la parte de la investigación de cómo hace, qué pasa en un proceso de recepción, ¿sí? O sea, hasta dónde llega, hasta dónde más allá y vamos a proponer otros dos programas de graduación, que obviamente lo haremos ya con otros estudiantes, ¿no? Pero también la idea es que esto sea la base para indagar la otra parte. Que tal, de pronto vendrá otro tipo de metodología, ¿sí? Un poco más cualitativa para analizar, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando en este sector, pero específicamente en los usos que le dan a los medios de comunicación, que es distinto. Porque nosotros también tenemos que ver el contexto, ¿sí? Tenemos que ver el contexto que pasará, por ejemplo, con el tema de televisión digital, con el tema de interacción, ¿sí? Porque no es lo mismo en realidad cuando usted recibe la señal de un medio sin poder hacer nada, ¿sí? Pero es diferente cuando usted puede interactuar o puede seleccionar una parrilla, por ejemplo, de programación, ¿sí? Entonces, esos son los objetivos específicos. Eso es lo que queremos, clarísimo, no hay por dónde perderse, ¿sí? Cuando hagamos las tesis de ustedes, simplemente lo que vamos a cambiar es a la universidad en donde nos vamos a ubicar, ¿sí? Y en los objetivos específicos vamos a conservar los mismos, ¿sí? Y vamos un poco a simplemente cambiar este último, ¿sí? A cambiar porque eso es objetivo del programa, en realidad, del programa de graduación, ¿sí? Pero de sus tesis, los tres primeros, o sea, clarísimo, ¿sí? ¿Cómo puede pasar el profesor? Todo les puedo pasar. Todo lo que ustedes necesiten y quieran, ¿sí? Entonces, lo más importante en una investigación y en una tesis que vamos a empezar nosotros es que tengamos claros los objetivos, ¿sí? Y que estemos claros en qué estamos haciendo en mi tesis, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo estoy haciendo investigación de consumo y uso de medios y cultural de jóvenes universitarios en la universidad tal. Y esto es lo que quiero, ¿sí? Y metodológicamente voy a aplicar esto, esto lo vamos a subir a una plataforma, esto va a generar los resultados y obviamente yo voy a analizar en función de la universidad y de, claro, su criterio como estudiante, ¿no? Sí, en cada uno de los casos. Si no, si estamos claros aquí y si no estamos claros, también tenemos todo el derecho de no estar claros si me preguntan, ¿sí? Pero lo importante es que estemos claros en el objetivo de la investigación, ¿sí? Uno, sobre todo incluso cuando sea su disertación, ¿sí? De tesis, o sea, lo primero que usted va a tener que poner son los objetivos de la investigación, porque nosotros nos vamos a plantear alguna hipótesis y en el tribunal de grado lo que más vemos cuando nos tocan los grados, o sea, el tribunal lo que ve es que el joven tenga o que el estudiante, nuestro colega en ese momento casi ya tenga claro qué objetivo, o sea, cómo lo hizo metodológicamente y cuáles fueron los resultados de esa investigación, ¿sí? Eso no puede faltar, por ejemplo, en una disertación, ¿sí? Entonces, primero los objetivos súper claros. ¿Qué quería yo con esta investigación? ¿Qué queríamos todos con esta investigación? Sí, nosotros somos un departamento de docentes investigadores, ¿sí? Dentro del departamento de ciencias de la comunicación que está en la UTPL, tenemos un proyecto que se llama Educomunicación y Cultura Digital. Es un gran programa en realidad. Dentro de ese programa está este programa de graduación como aporte, porque ahí lo que hacemos es juntar diferentes aristas, tengo compañeros que estudian el tema de televisión digital, compañeros que estudian comunicación organizacional, compañeros como yo que estudio medios, que les puedo dar soporte a todas sus investigaciones, y todo ese gran proyecto se llama Educomunicación y Cultura Digital, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros vayamos aportando a ese gran programa, ¿sí? Para, ¿sí? Para, ¿sí? Con este programa dar primero la parte de investigación y luego soluciones específicas al entorno de la comunicación del Ecuador, que es lo que queremos en realidad, ¿sí? Entonces, también para que ustedes sepan que esto forma parte, a mí me interesa mucho, sobre todo que los estudiantes tengan claro esto. O sea, que no sea una tesis más así, claro, o sea, nos va a servir para graduarnos si queremos graduarnos, ¿sí? Pero que estamos aportando en la parte investigativa y que estamos haciendo un trabajo en conjunto con quienes fueron sus docentes de todos estos años, ¿sí? Estamos trabajando para, por lo menos, proponer algo, ¿sí? Ustedes saben un poco lo que es el tema de Educomunicación, ustedes son casi comunicadores y comunicadores. Por ejemplo, mi formación no es comunicación, yo soy marquetera, ¿sí? Pero claro, mi formación de posgrado sí va enfocada a la comunicación. Pero ustedes, como comunicadores, comprenden la importancia de Educomunicación, ¿sí? Y cultura digital, ¿sí? Que es lo que está pasando ahora, ¿sí? Pero eso, claro, tenemos que argumentar, tenemos que ver, tenemos que proponer, ¿sí? Entonces, muy altruista, pero creemos que en conjunto con el apoyo de nuestros estudiantes, ¿sí? Con la finalidad, obviamente, de que ustedes tengan el título de Comunicación Social, podemos levantar esta información sobre el contexto ecuatoriano universitario y conocer qué está pasando en el consumo de medios, ¿sí? Para nosotros es importante que tengamos claro eso con los estudiantes, ¿sí? Yo les decía, el peor pecado que puede tener un investigador es suponer, ¿sí? Yo supongo que la realidad de Ecuador es igual a la de América Latina. O sea, sí es igual, pero argumentada en qué, ¿sí? Porque esa diferencia es la realidad europea o no somos diferentes de la realidad europea. O sea, argumentada en qué, ¿sí? Sí, cómo son nuestros jóvenes, ¿sí? Doctora, en cuanto al objetivo general y al objetivo específico, ¿el objetivo general será para todos? ¿Los objetivos específicos no se nos proporcionan nosotros? No, no, el objetivo general es para todos también, pero lo vamos a cambiar en función de la universidad que nos toque investigar, ¿de acuerdo? Y los objetivos específicos vamos a tomar los tres, ¿sí? Los tres primeros, ¿de acuerdo? Menos el último. Menos el último, porque ese es el objetivo del programa de graduación, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? ¿Ahí, claro, compañero? Sí. Sí, hasta ahí. Bueno, y un poco aquí las estadísticas y la realidad de nuestras universidades reflejan un número importante de estudiantes que por diversos motivos no llegan a graduarse. O sea, ¿qué es lo importante de la universidad? También concluir esta etapa, ¿sí? Tenemos que definitivamente concluir esta etapa y graduarnos y terminar, ¿sí? O sea, hay un poco con la realidad de los estudiantes a distancia, ¿no? Entre las razones que más evidencian son una aparente falta de tiempo por estar vinculados al mundo laboral. Me parece que nos pasa a todos, ¿sí? Todos estamos vinculados al mundo laboral, pero hay que hacer este esfuerzo final. O sea, es importante dedicarnos a esta tesis y hacer este esfuerzo final, ¿sí? Es la idea del programa de graduación, es la idea de su escuela, de su titulación comunicación del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Lo que más desea un profesor es ver a sus estudiantes graduados, ¿sí? Eso de que el profesor te hace... no, eso no existe, ¿sí? O sea, lo que nosotros más queremos es ver a los estudiantes que estén graduados, que estén bien. Y ustedes en el contexto ecuatoriano me parece que la figura del comunicador es fuerte ahora. Ustedes tienen que aprovechar todo esto. En realidad, lo que más queremos es que ustedes cumplan esta meta, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? Yo incluso, o sea, créanme que yo puedo amanecerme en este programa de graduación coordinando, calculando una muestra, pero necesitamos todo de todos, ¿sí? Su tutor le va a apoyar, le va a ayudar en la construcción teórica, le va a ayudar cuando usted tenga una duda, en la encuesta, en la aplicación, pero el trabajo es suyo, ¿sí? O sea, usted va a tener igual, o sea, que ir a la universidad, aplicar una encuesta, usted va a tener que revisar primero la bibliografía, va a tener que leer, va a luchar con las normas APA, como luchamos todos los investigadores, pero usted va a tener que hacer ese proceso, que son seis meses, hay un cronograma aquí, ¿sí? Y saben que es lo bueno que todos vamos al mismo tiempo, como todos vamos al mismo tiempo y hay fechas específicas, por ejemplo, de aplicación, de subir cosas a la plataforma, ¿sí? Entonces ahí, a veces los seres humanos sí necesitamos ese poquito de presión, poquito, ¿sí? Pero, ¿para qué? Para saber, ¿y cómo van? Y si son grupos, y si se conocen, incluso entre compañeros, es bueno el apoyo. Hace poco terminamos un programa de graduación de asistencia gerencial y relaciones públicas. Lo que buscábamos como docentes era un poco evaluar el tema de comunicación, de cómo es el tema de comunicación, un poco más en el sentido organizacional. Un tema complejo, porque la metodología, o sea, no es tan como hacer una encuesta, y bueno, por lo menos la encuesta nos da los datos estadísticos, pero en este programa de graduación nos asesoramos de Alejandro Álvarez Nobel, que era la persona que más había escrito sobre el tema en Latinoamérica, de cómo evaluar algo de comunicación, ¿sí? Y, metodológicamente, teníamos una entrevista semiestructurada. Primero, es difícil que alguien te quiera contar lo que hace para la parte de comunicación, de marketing, y yo lo digo en primera persona porque lo he vivido. Si alguien me preguntaba, ¿qué haces para la UTPL? Bueno, yo lo podía decir, y tal vez, ¿por qué? Porque yo, en realidad, entiendo que es para algo académico, ¿sí? Pero si vamos a una organización privada, o sea, tipo Nestlé, tipo, o sea, la gente no te da esa información fácilmente. Pero yo vi muy importante el apoyo de ellas como compañeras, ¿sí? O sea, claro, no se veía, no, pero aunque sea en el entorno virtual de aprendizaje, o ese día en los grados, o sea, todos apoyándose y, o sea, o sea, si es que se puede hacer eso, eso también es parte del proceso, ¿sí? Parte del proceso. Si se puede compartir un libro en bibliografía, si decimos, ah, la definición de audiencia, bueno, yo la tengo aquí, y también tenemos este otro autor que nos dice tal cosa, bueno, podemos compartir, ¿sí? Y nos apoyamos todos porque eso es lo que queremos hacer. Bueno, y todo esto, son todas las razones, o sea, el proyecto, ustedes mismos que tienen que graduarse, ¿sí? Tenemos alrededor de 70 estudiantes que tienen que obtener su título como licenciados en comunicación social, ¿sí? No queremos que pase eso, más bien queremos que estén graduados, que estén bien, o sea, que se puedan insertar al ámbito laboral, que puedan investigar, ¿sí? Más lo que nosotros queremos aportar a la sociedad nos ha llevado en realidad a hacer el programa y a que ustedes terminen, ¿sí? Esta licenciatura. Estamos en el paso final, no nos vamos, ¿sí? Justificación. Bueno, yo un poco, poco, he estudiado este tema, ¿sí? Yo hice una investigación en los estudiantes de UTPL, porque para mí UTPL es sumamente fácil el acceso a la información, primero en modalidad presencial, en modalidad distancia, yo tuve la posibilidad de trabajar con todos los centros universitarios, porque, claro, o sea, por mi propio trabajo, nosotros hacíamos una convocatoria específica y eso también nos permitía medir un poco los medios, ¿sí? Incluso para saber hacia dónde apuntar, ¿sí? Dentro de una estrategia en realidad de gestión que yo realizaba en UTPL, pues, claro, yo soy docente también, ¿sí? Y aprovechando esa información, yo he podido realizar esta investigación dentro de mi universidad, ¿sí? En todo ese contexto, obviamente, me tocó revisar qué era lo que estaba pasando, porque lo primero que hace un investigador es eso, es analizar contextualmente. Y si es investigación científica, aún más tiene que ver teóricamente qué está construido, ¿sí? Si hablamos de audiencias, ¿pero qué? ¿Qué son audiencias? Hay que reestructurar ese concepto. ¿Qué son estudios de recepción? ¿Qué son estudios cultural? ¿Qué tendríamos que hacer toda esa valoración para ver qué es lo que se ha escrito hasta el momento y analizar el contexto? En ese contexto, ¿sí? Lo que me encontré es que en Ecuador no existe una investigación, o sea, con visión parcial de las cosas. Tenemos muchas empresas privadas, ¿sí? Alguna que otra investigación que se ha hecho, pero más a nivel empírico que teórico-metodológico, pero bueno, eso es un poco ya más para el tema científico, ¿sí? Y son muy pocas las investigaciones, algunos artículos que encontré de gente que había, que estaba antes en Ciespal, ¿sí? Lo que dicen, ¿no? Luego de la revisión de todo lo publicado sobre estudios de recepción, por lo menos en Ecuador, queda claro que en Ecuador continúa con un país con un interés evidente en esta línea de investigación, aunque por el momento sea a nivel más empírico que teórico-metodológico. No obstante, se debe reconocer que hay demandas comunes, ¿sí? Que se ha podido rescatar lo que se difunde en papel como en pantalla dentro de los centros. En el sector comercial, esto es parte de mi investigación, varias empresas privadas encargadas de realizar estudios de recepción y consumo de medios, todas ellas con fines comerciales, cuyos principales clientes son las agencias de publicidad y medios masivos de comunicación que recurren a estas organizaciones como fuente de información. Por ejemplo, como yo les decía, cuando yo solicitaba esta información y no tenía ningún inconveniente, nosotros trabajamos en UTPL con una agencia de publicidad, por ejemplo. Una duda. En la primera línea, ¿no existe una investigación con una visión parcial? Ah, imparcial, perdón. Sí, imparcial. Imparcial, sí, disculpe, sí, tiene toda la razón. Imparcial, tiene toda la razón. Sí, es un error, me imagino de ti, pero, sí, disculpe, imparcial. Y debe estar en la guía, muchas gracias, sí, ya. Entonces, esa es un poco la idea y ese es un poco el por qué, o sea, por qué vamos a justificar, porque también nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué se investiga el consumo de medios? ¿Por qué se investiga la historia de la comunicación? ¿Sí? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le damos, por ejemplo, prioridad a otro tema de comunicación, sí? Entonces, esta es la justificación, sí, porque en este momento no tenemos en realidad, sí, esa visión. Y tal vez solo la academia, porque la academia o solo la universidad no puede tener interés en nada. O sea, puede simplemente decir, esto es lo que está pasando y estos son los datos, sí. Solo la academia, o sea, ¿por qué? Porque las otras organizaciones, miren, yo tenía una agencia de publicidad con la que trabajaba, y claro, con las agencias de publicidad, por ejemplo, hacemos planificación de medios, ¿sí? Y ellos nos dicen, o sea, tanta inversión para televisión, tanta inversión para prensa, tanta inversión para medios digitales, esto es lo que está pasando con medios digitales, ¿sí? Por ejemplo, sube la inversión a medios digitales, porque, claro, o sea, ellos tienen sus fuentes, ellos tienen su... ¿Pero cómo? O sea, argumentamos esto. O sea, ¿en función de qué? Y más allá de eso, lo que yo descubrí en este proceso de investigación, o sea, que yo les digo, o sea, humildemente uno cuando es investigador, no es cuando es docente y quiere dedicarse a la investigación, lo que más debe conservar es la humildad, en realidad. Ay, gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? Me di cuenta que hay un siguiente paso adicional, por eso es que se proponen más programas de graduación, porque, claro, es muy fácil tener, o sea, cuantitativamente decir, ah, el consumo de televisión es tal, el consumo de internet es tal, el consumo de prensa ha decaído, que es lo que dicen, ¿sí? Pero cuando ya profundizas en una investigación, dices, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? O, por ejemplo, en la investigación yo descubría, en el término nativos digitales, ¿sí? Cuando hablaban del entorno en redes sociales, ¿sí? Y de los lenguajes que pueden utilizar en redes sociales, ¿sí? Uno tiene que aprender a entender que el adolescente, en este caso, el joven, ¿sí? O sea, no es que esté en un entorno diferente, tal vez, sino que está, es como estar en su agua, ¿no? ¿Sí? Su forma de expresión de pronto es una red social, que no deja de ser, o sea, una red social en internet, porque el concepto de red social también tiene que entenderse, porque esta puede ser una red social, ¿no? ¿Sí? Entonces, llegar a ese más allá también es sumamente importante, ¿no? Y ahí yo me imagino que en algún momento tendría que tener apoyo de algún compañero mío sociólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una investigación en conjunto, ¿no? O sea, comunicadores, sociólogos, publicistas, marqueteros, para poder argumentar eso. Y eso nos llevará a otro tipo de técnicas un poco más cualitativas, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad en UTPL de hacer grupos focales con los jóvenes, por ejemplo, de esta investigación, ¿sí? Y a veces uno supone, ¿sí? Entonces, yo le decía a un estudiante, le decía, y a ti te, o sea, tú lees prensa, y decía, sí, o sea, sí la leo, o sea, sino que mi forma de leerla en realidad es buscándola a través de un medio específico. O sea, yo entro, o sea, y yo sé que, por ejemplo, el universo o el comercio son los que me van a dar la información que yo quiero, porque yo puedo encontrar cualquier cosa en internet. Entonces, claro, nosotros decimos, claro, o sea, la gente no está leyendo prensa, pero no está leyendo en un formato impreso, ¿sí? Y entonces tenemos en internet un poco la guerra de los contenidos, ¿sí? Y uno tiene que aprender a entender esas cosas, pero tiene que aprender a entenderlas bien para argumentarlas bien, ¿sí? Porque uno puede decir, ah, lo que está pasando, por eso yo les decía en la descripción que ustedes hicieron en el cuadro, en un cuadrito simple, o sea, de telefonía móvil, ¿sí? Si alguien me dice, o sea, sí, tú puedes decir, sí, que el uso del teléfono móvil está en América Latina subiendo, o sea, que en el 2015 vamos a tener la mayoría de población de América con teléfono móvil. Pero claro, ustedes fueron un poco más allá y dijeron, de tal año a tal año fue un crecimiento, por ejemplo, tal. Y después te das cuenta de que ese crecimiento del año tal a tal decrece. Entonces, hay una razón, o sea, una lógica, ahí tendríamos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro, eso no es una proyección, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿por qué? ¿Sí? Entonces puede que existan razones que nos toque argumentar en otro sentido o ver otras técnicas que nos lleven a un proceso de investigación para dar soluciones o para decir qué. ¿Sí? Y miren, en los cuadros estadísticos es súper fácil, o sea, como les decía, por ejemplo, en la información, nos vamos a evitar el SPSS, que créanme que a uno le cuesta, o sea, técnicamente, pero ya, tenemos los cuadros, tenemos los resultados, pero cómo ustedes sepan analizar, ¿sí? Cómo sepamos en realidad darnos cuenta de lo que está pasando, o sea, eso es lo importante en realidad en la investigación, ¿sí? A veces uno tiene que aprender a leer en los números, ¿sí? O sea, sí, está subiendo, está decayendo, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O los jóvenes están yendo a otros soportes, ¿sí? O son los códigos de lectura los que están en juego aquí, ¿por qué? Porque los jóvenes son más audiovisuales, ¿sí? Podríamos decir que sí, ¿sí? Yo veía a un investigador y una persona que conozco que decía, claro, o sea, en algún momento todo el mundo decía, cuando iba a llegar la televisión hace mucho tiempo, la radio va a desaparecer, la radio va a desaparecer como medio, ¿sí? Que ustedes deben conocer ese tema, ¿no? La radio no desapareció como medio, ¿sí? Y es más, en planificación de medios, el único medio que yo nunca dejaba por TPL era radio, ¿sí? Podríamos, o sea, en serio, o sea, ya les digo eso ya en, 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 nunca, o sea, nunca dejamos de pautar en radio nosotros, por ejemplo, ¿sí? En una cuestión así, podría haber sacrificado cualquier cosa, incluso la televisión que, que en un tipo presupuesto es muchísimo dinero, o sea, en comparación a, o sea, no tiene nada que ver, o sea, presupuesto de televisión es como la mitad de todo un plan de medios, ¿sí? Y la mitad y saliendo así, o sea, como que algo para que te vean, ¿sí? O sea, no como el presupuesto que tiene, yo digo, el Estado, me imagino, ¿sí? O sea, pero radio, yo nunca he dejado de utilizar en una planificación de medios desde el punto de vista que, por así decirles, marquetero de publicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué? O sea, cuando hacemos esta investigación es importante analizar eso, ¿sí? Analizar eso y entender estas cosas, y entender poco a poco estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del programa de graduación? Poder graduarse de manera consecutiva al terminar la carrera y no aplazar demasiado tiempo este último paso. Sí, aquí hay personas del seminario de fin de carrera, ¿quiénes son del seminario de fin de carrera? ¿Y existen personas del programa de asignaturas también? ¿Que hay algún tiempo que hemos, este, aplazado esto, verdad? Entonces, esa va a ser la oportunidad. ¿Ustedes son del seminario de fin de carrera? ¿No? ¿De programa de asignaturas? ¿No? Entonces. ¿No te ves que estamos en el práctico 4? ¿Ya? No es el seminario de fin de carrera, sino el trabajo de titulación. ¿Ya estamos en eso? Ah, pero tienen que aprobar, este, tienen que hacer tesis. Claro. Ah, ya, ya, listo. Bueno, pueden ustedes dar un examen complexivo también, ¿sí? Pero, claro, eso tienen que averiguarlo, en realidad, este, en la titulación. Pero para mí el programa de graduación es una ventaja en este sentido, o sea, en que vamos a ir todos juntos. ¿Sí? Yo ya un poco, la experiencia docente, por lo que he visto en la universidad, un poco porque conozco el perfil del estudiante, incluso de modalidad a distancia, es mi recomendación. ¿Sí? O sea, entremos a eso. Claro, o sea, es, tiene todos sus pros y sus contras. Tal vez te puedas sentir en algún momento que te imponen una metodología o que te imponen un tema. Pero, en realidad, vamos a, poco a poco, y creo que es la forma de lograr, en realidad, la tesis. Yo creo que es un reto muy importante para cada uno. Sí, sí. Pero, sin embargo, me pregunto, ¿qué pasó con esa ley que eliminaron las tesis y daban otras secciones? Sí, entiendo, entiendo yo que ahora los estudiantes pueden dar un examen complexivo también. ¿Sí? Sí, pero, profesor, lo que decía en la ley era que podían dar un trabajo en la moción, no era tesis, proyecto de trabajo. Proyecto. Específicamente no estoy al tanto del tema, ¿sí? No, así, yo no podría decir con contundencia. Entiendo que el estudiante puede dar un examen complexivo o puede hacer una tesis dentro de UTPL, ¿sí? De todas maneras, yo llevaría esta duda al coordinador de titulación y a la directora del departamento. Entonces, si ustedes como estudiantes quieren en realidad saber específicamente qué es lo que tienen que hacer para graduarse. ¿No está bien más curiosidad? No, está bien. La curiosidad es lo que lleva a hacer muchas cosas. La curiosidad es lo que no se debe perder en la investigación, ¿sí? La curiosidad, sí. Con que nos lleve a hacer cosas buenas, sí. Pero la curiosidad es lo mejor que puede pasar en realidad al ser humano, para investigar por lo menos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué beneficio? Pero, ustedes son alumnos de Verónica, Altamirán. Sí, sí. Sí, ok. Y de Mónica, Vendán. Mis compañeros. Listo. Entonces, permite que se invierta tiempo en vez de buscar un tema idóneo, que pueda ser aprobado por otros trámites que tardarían más. El tener un tema listo con el material respectivo de apoyo y un calendario a seguir, se hace en que el estudiante empiece a trabajar de inmediato y no se dé ningún tiempo de descanso que pueda aplazar la realización de su tesis. Hablando de calendario, voy a saltar un poquito esta parte, ¿sí? Bueno, en tema de calendario de la tesis, ¿cómo pretendemos hacer esta tesis? Para todos ir y esto es sagrado, sí, este calendario, ¿sí? Del 24 de noviembre al 19 de diciembre, en el caso de los estudiantes de asignaturas, tienen que pagar un derecho del programa. En el caso del seminario de fin de carrera y práctico en cuatro, no. O sea, simplemente es para los estudiantes de asignaturas que hasta el 19 de diciembre tienen que pagar este derecho del programa. Bueno, reunión informativa a los tutores, entrega de la guía a los estudiantes matriculados. Entonces, ya tienen ustedes, yo creo que les pasaron anoche el correo, porque yo lo recibí anoche el correo, ¿sí? Y deben haber pasado. Sí, es que fue en la noche. Sí, sí. ¿Pero es de los que pagamos? O sea, ¿tú pagamos? ¿A los que salen en el agua? ¿Quién les llegó? ¿Dónde les llegó? Bueno, entonces, simplemente hoy día ratificamos la... Si es que quieren ingresar al programa, ratificamos eso hoy día y les pasamos la guía, pero la guía está lista del programa de graduación. Vamos a hacer una primera tutoría hoy, sábado 13, si de acuerdo a este cronograma. Vamos a buscar información y bibliografía para la presentación del 5 al 30 de enero. O sea, el 5 al 30 de enero. Enero vamos a construir marco teórico. ¿Sí? Cuántos libros, cuántas cosas, qué es audiencia, qué es recepción, qué es consumo, qué tal, todo. Vamos a tener un mes para hacer eso. Ustedes van a tener asignado un tutor, ¿sí? Y el tutor les va a poder despejar sus dudas en el asunto teórico. Pero si por algo tal vez A o B pasa, ya, sí. Si necesitan algún texto. Igual, nosotros pretendemos tener este programa como materia en el EVA, ¿sí? Entonces, como yo administro con una persona que me da apoyo en el soporte operativo, o sea, dos personas administramos el EVA, la idea es ir subiendo los libros o lo que nosotros creemos que puede aportar a la construcción del marco teórico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos con capítulo 1, definición, audiencias, recepción, consumo. Les pongo los libros en PDF o les sugiero una bibliografía. Hay alguna bibliografía que no hay en PDF, ¿sí? Pero sí les puedo sugerir para que ustedes busquen en las bibliotecas, ¿sí? Y decirles, por ejemplo, en este tema, por ejemplo, va Orozco, va, ta, ta, y ustedes pueden argumentar, ¿sí? O en este tema tal, va tal autor, tal autor. Si es que tenemos en PDF, pues en PDF. Y si no, la sugerencia de la bibliografía para que ustedes puedan revisar. Entonces, nos damos, chicos, todo un mes de construcción teórica, ¿sí? Envío del primer borrador al director de tesis el 2 de febrero. Le vamos a enviar a nuestro tutor, ¿sí? Ustedes van a tener un tutor asignado por UTPL. Y ya les voy a decir qué van a hacer sus profesores, ¿sí? Yo creo que a todos les deben conocer, ¿sí? Va a ser uno de sus docentes y a ese tutor usted le va a enviar el 2 de febrero esta construcción teórica. Luego, cuando tengamos esta construcción teórica, vamos a tener una segunda tutoría virtual, ¿sí? No creo que pueda estar aquí, pero no sé cómo en realidad vamos a hacerlo. Pero si no lo hacemos físicamente, ahora lo hemos hecho en Quito porque tenemos más estudiantes en Quito. Igual de forma virtual, para poderles explicar a ustedes ya en realidad el tema del contexto, de cómo vamos a analizar la universidad, de cómo vamos a hacer las encuestas, de cómo vamos a... de qué universidad tienen, cuántas encuestas tenemos que hacer, cómo podemos ingresar a la plataforma, ¿sí? Toda esta información. ¿Sí? Ahí vamos a saber qué universidad... Yo ahora ya puedo saberlo porque yo ya tengo, en realidad, llego al ojo y lo primero que voy a hacer es el asesoramiento estadístico que yo tengo una persona y ver cuántos estudiantes tenemos. Yo ya tengo las universidades categorizadas, tengo el número de estudiantes por universidades, ¿sí? Y yo podría hacer la división, entonces les podría dar. Pero aquí sí les tengo que explicar específicamente cómo vamos a hacer el trabajo de campo, ¿sí? Porque como van a tener ustedes que ir y en realidad hacer el cuestionario e ingresar a la plataforma, y vamos a tener que conocer la plataforma también, o sea, cómo ingresan estos datos, y eso lo estamos trabajando, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a aclarar esas dudas. Pero la división podríamos... O sea, su tutor usted va a recibir en enero, ¿sí? Y la división de las universidades, ¿sí? Entonces el 9 de febrero usted va a esperar que su director o su tutor le envíe las correcciones a esta construcción teórica. Si le dice, bueno, sí, por aquí va, no va, tal vez cambiemos esto, no está bien citado, no está la página de la norma APA, o sea, tal cual cosa, ¿sí? Y luego vamos a hacer, vamos a trabajar en el capítulo 2 del contexto, y yo tengo planificado que esta aplicación la hagamos del 13 al 17 de abril, lo que pasa es que las universidades tienen un periodo, en realidad, de vacaciones, ¿sí? Entonces en esta fecha lo más probable es que todas las universidades estén iniciando su ciclo de estudios, ¿sí? Entonces ahí es mi propuesta que esa semana apliquemos y apliquemos todos la investigación, ¿sí? Yo voy a hacer el cálculo estadístico para ver cuántas encuestas nos tocan cada universidad, ¿sí? Porque tengo que ver la representatividad de la universidad, la que van a hacer, la representatividad de la ciudad, la representatividad del país, en realidad, para ver cómo vamos a cuadrar esto, ¿sí? Pero obviamente no lo tenía porque es que ahora desde anoche tengo la lista de estudiantes que tengo. Entonces yo digo, sí, bueno, en Quito tengo ocho estudiantes, ¿sí? Entonces de pronto, si en Quito tengo ocho estudiantes y dieciséis universidades, entonces yo tengo que ver en realidad cómo es que lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora es que sé, en Guayaquil tengo tantos, en Loja tengo tantos, y hay que ver un poco cuántas universidades hay en Guayaquil, cuántas universidades hay en Loja, cuántas hay en Quito, qué hay en el Puyo, qué hay en, ¿sí? Entonces para un poco poder saber esto. Pero esta investigación está planificada para estas fechas. O sea, ahí aplicamos en realidad el trabajo de campo en una semana. Luego de esa aplicación, nos planteamos ingresar estos datos del 20 al 24 de abril, ¿sí? Ingresar. O sea, usted va a tener una página web que yo le voy a comunicar en el EVA STAL. Yo ya le he explicado a ustedes en la tutoría qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a ingresar estos datos y vamos a ingresar esas encuestas. Yo subiendo la pregunta, que en el objetivo general dice en el periodo de marzo abril del año 2015, pero ¿la encuesta nosotros la vamos a aplicar durante esa semana? Sí. ¿No es todo el tema? No, 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 no. Lo que pasa es que yo estaba dudando mucho en el tema de cuándo las universidades. Si es que tal vez hay un cambio, yo les comunico, ¿sí? Si es que lo hacemos más pronto, ¿sí? O si no, simplemente cambiamos el título al final y le ponemos abril del 2015. Sí, en una semana, sí. Es que yo ya incluso por experiencia, incluso por el número, o sea, tenemos que hacerlo la verdad en una semana y tenemos que levantarlo todos al mismo tiempo, salvo, salvo. O sea, sí nos ha pasado casos específicos que, por ejemplo, me digan, la Universidad de las Américas en abril está de vacaciones. Yo tengo que aplicar esto en marzo. Sí nos ha pasado, ¿sí? O, por ejemplo, en el programa de graduación anterior, a veces las entrevistas no se daban. O sea, era muy difícil acceder, por ejemplo, a un director de comunicación, ¿sí? Y nosotros, pero no tomarán esto como, nosotros dimos una extensión de un mes, por así decirlo, ¿sí? Pero, olviden que les dije esto, ¿sí? Sí, olviden que les dije, entonces, por eso es que los títulos están así, pero podríamos cambiar. Sí pueden pasar esas cosas en el transcurso de la investigación, o sea, es cierto. Y un poco cuando uno se va dando cuenta, a veces incluso en las mismas universidades, o sea, el acceso en realidad, porque si necesitan una carta formal, la verdad, nosotros lo haríamos. Pero como ustedes saben específicamente, y el último criterio va a ser al azar en realidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, en UTPL, para mí, es súper fácil ir y decir, o bueno, no tan fácil decir al director académico, yo quiero tal, y me toca entrevistar al alumno tal, de arquitectura, de tal, de tal, yo sé que en esto va a ser bien difícil que nos permitan en realidad hacer así la investigación, ¿sí? Pero, sí, si el criterio es al azar, o sea, podríamos hacerlo, y la idea es que todos lo hagamos en esa semana. Una pregunta, en el sentido de la muestra de los estudiantes, ¿tendríamos que escoger solo una carrera o un porcentaje de estudiantes? No, es al azar, es al azar, de diferentes carreras. Ahí va a ser mucho el criterio de ustedes como investigadores, ¿sí? O sea, es que es bien difícil que nos den el acceso a las universidades, o sea, es bien complejo en realidad, o sea, ya por experiencia, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que ir a la universidad y vamos a tener que escoger a criterio o al azar, ¿sí? Tratando de no... En el caso de que sí existe el acceso, por el tema de trabajo, lo que estoy escuchando es que la asignación de las universidades va a pasar por un proceso que ustedes van a trabajar, pero en el caso de que nosotros, yo soy de Manaví, que nosotros tuviéramos un acceso directo a una universidad, en mi caso sería la universidad light, y podríamos manejar un poco más el tema de acercamiento a los estudiantes, por el mismo acercamiento que tenemos con los estudiantes, sería para nosotros más fácil. Incluso, y te quería preguntar eso, la razón por la que la quieres hacer al mismo tiempo, ¿tiene alguna implicación dentro del proceso de metodología de investigación, o es solamente por la facilidad de que todos subamos la información a mi vida? ¿O se afecta la muestra si yo la tomo en diciembre con respecto a los que la toman en marzo? A ver, primero, al final de esta exposición, obviamente tenemos un lapsus para estos casos especiales, ¿sí? Yo tenía este caso y tenía el caso de alguien que me decía que trabaja en el IAE, entonces, sí, el criterio es que si tenemos mayor facilidad, o si tenemos, por ejemplo, si podemos hacerlo en UTPL otra vez que nos toca levantar, lógico, ¿no? O sea, no es que vamos en realidad a... Y si es que alguien tiene más afinidad o tiene más posibilidad, o sea, de contacto con el director de una universidad, de acuerdo, podríamos hacerlo, ¿sí? Es ideal, ¿sí? Sí, porque, o sea, a veces, o sea, si yo tengo bastante manaví que tiene acceso, ¿yo qué hago dándole a la otra universidad? O sea, no, o sea... Bueno, lo que pasa es que el otro programa de carrera era distinto, yo vengo también del otro programa de carrera. Es que eso, otro contexto, otra metodología, otra... Esa opción de que tú vas a poder investigar, sí. No, ahora, cuando nosotros hacemos una aplicación, metodológicamente, incluso estadísticamente, nos podemos dar un lapsus, puede ser uno a dos meses, por eso está planteado así, pero no más. O sea, lo que no puedo hacer es, ustedes levantan en abril y otro en diciembre, eso no puedo hacer, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tenemos la apertura en la Universidad Laica de hacerlo la última semana de marzo, la primera de mayo, bueno, o sea, no importa, ¿sí? No más tampoco, ¿sí? No más. O sea, sí, tenemos la apertura y si hemos planificado, tenemos un proceso muestral, y nos podemos hacer la primera semana de mayo. O sea, se conversa con el tutor, que sin duda me lo va a preguntar, entonces digo, bueno, o sea, en ese caso sí, y a este estudiante, por esa razón, se le va a permitir subir después, ¿sí? Pero porque la investigación está planificada, sí, ¿sí? Pero lo que sí no podríamos hacer es en tres, cuatro, cinco meses después, ¿sí? Por eso es que estamos entre marzo, abril, ¿sí? del 2014. Lo ideal, lo ideal, en el mundo ideal, compañeros, es que apliquemos la misma semana, ¿sí? Pueden pasar diferentes cosas en el proceso, pero no, o sea, es lo ideal que nosotros apliquemos la investigación en la misma semana, ¿sí? Entonces, vamos a analizar los resultados el 27 de abril al 15 de mayo, vamos a hacer un envío del borrador final al tutor el 18 de mayo. Miren qué lindo, está a punto de grabarse. El tutor le tiene que enviar a usted las correcciones el 29 de mayo, ¿sí? Usted va a hacer una versión final en función de esas correcciones de su tutor el 5 de junio, ¿sí? Que es en donde pretendemos que esto se termine, ¿sí? Y finalmente las tesis deben estar en loja el 15 de junio, con unas posibles fechas de disertación, 2, 3 de julio, 9 y 10 de julio. Va a dar seis meses para hacer esta tesis, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Tengo una preguntita, digamos en mi caso a mí me faltaría tomar el trabajo de titulación, en este caso, ¿tendría que esperar hasta que termine el otro ciclo o ya en julio ya puedo...? ¿No tienes como materia...? No tengo como materia el trabajo. ¿Tienes? Pero el siguiente, el siguiente, o sea, el estudiante tiene que estar regresado para poder en realidad hacer su tesis, si no tienes aprobado no puedes graduarte en realidad, ¿sí? Tendríamos que consultarlo específicamente, creo que la par se puede, conversando con la titulación. ¿Y a la vez? Sí. O sea, y que se salga al mismo tiempo. Porque ahora mismo yo tengo un caso específico de dos estudiantes que terminaron tesis de competencias mediáticas, pero como, bueno, claro, casos muy excepcionales porque no debería pasar así, o sea, el estudiante debería estar regresado. Pero es que, ¿tú casas presencia o distancia? A distancia. Ah, no, en caso de distancia conversamos con la titulación. Pero nosotros nos manejamos diferente también en modalidad presencial y en modalidad distancia, ¿sí? Yo creo que en casos muy específicos deberíamos consultarlo a la coordinación de la titulación para saber qué es lo que se debe hacer y qué es lo legal dentro de nuestro contexto universitario. O sea, lo importante es dar una solución también al estudiante y ver que esté dentro de la legalidad de lo que se nos permite en UTPL, ¿sí? Por ejemplo, en presencia es diferente, ¿sí? Porque nosotros tenemos GP4, que es el equivalente, o sea, el practicum 4, pero es un poco distinto, ¿sí? ¿Sí? Pero obviamente el estudiante tiene que estar egresado. Y tú estuviste en el tema de créditos, estás en el tema de créditos, ¿sí? Ahí es terminar el fin de carrera y practicum 4 lo que corresponde en realidad a hacer la tesis y terminar, ¿sí? Entonces, esos casos que son, que yo me imagino que a veces se pueden dar en los estudiantes, o sea, en lo ideal es que el estudiante termine practicum 4 y sale con la tesis y acabe, ¿sí? Pero claro, pueden haber ciertas variaciones. Me imagino que en tu caso fue por un cambio de presencia a distancia, no lo sé, la verdad, ¿sí? Claro, sí. Entonces, pueden haber este tipo de variaciones, entonces ahí habría que consultar más bien qué está dentro de la legalidad, o sea, qué se puede hacer. Igual, o sea, es su caso. O sea, un correo para ver. No. O sea, a mí si me preguntas, claro, no. Lo haces al mismo tiempo. Es esto el practicum 4. Para mí es esto el 4. Exactamente. Es esto el practicum 4. Y terminas perfecto, o sea. Sí. Terminas perfecto en realidad. Entonces, esta es mi propuesta para ustedes. ¿Sí? Tal vez hayan algunas cosas, pero tal vez que vayan a variar. Pero lo importante es que el calendario, el cronograma de actividades no se mueva. ¿Sí? O sea, para que todos estemos, y claro, como vamos a estar en el EVE, en el entorno virtual de aprendizaje, yo misma en primera persona me encargo de decirles a mis compañeros, allá tutores, a ustedes, tienen que hacer el envío, tenemos que revisar las tesis, tenemos que hacer esto, ¿sí? Para ir todos a la par. Es posible. Nosotros hemos trabajado ya en programas de graduación, ¿sí? Hemos trabajado en asistencia general y relaciones públicas, en comunicación social, cuando hicimos el mapa de medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ahí un poco vamos mano a mano todos y respetamos el calendario, ¿sí? Con chiquitas flexibilidades, como por ejemplo, ¿sí? Pero ahí vamos saliendo. Esta es mi propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y ahí, créanme, entonces yo los tengo allá 9 y 10 de julio, son todos bien elegantes y en guapos para la disertación, con todos los tribunales, con todos los tribunales y hacemos esta tesis. Ustedes van a atender un tutor, ¿sí? Un tutor que será uno de mis compañeros. En algunos casos voy a ser yo, ¿no? Pero obviamente yo no puedo dirigir todas las tesis, ¿sí? Entonces otros, un docente tiene en promedio 5 tesis, 6 tesis, ¿sí? Dentro de un año en UTPL, hasta para poder apoyarles a ustedes, ¿sí? Para poder decir, sí, estoy revisando a conciencia una tesis. Pero mis compañeros están completamente, ellos saben de lo que se trata. Igual hay algún asesoramiento externo de una persona que se llama Nilda Yax, que ha estudiado este tema a nivel de Latinoamérica. Entonces todos estamos enchufados en esto y sabemos cómo guiarles en el proceso. Si pasa algo. No, perdón, que me interrumpo. ¿Cuándo vamos a saber en los tutoriales ahora? En enero. Sí, enero. Sí. Ahora estamos ya en época casi navideña. Y no, nosotros, nosotros, o sea, les cuento, porque yo y vos como docente, tenemos varias tesis asignadas, como nosotros sabemos quiénes van a ser, o sea, los perfiles, la directora del departamento sabe, pero dentro de esos perfiles lo que hacemos es una evaluación de saber cuántas tesis y qué estamos dirigiendo cada uno, entonces para poder asignar, y como hasta hoy en realidad tenemos la lista de los estudiantes, entonces ya sabemos cuántos estudiantes y ya podemos saber, estoy de acuerdo, qué tutor va a ser. ¿Puedo hacerle una consulta? Claro. Aprovechando su experiencia. Es poquito. Su relación en esto. ¿Quiere que me dé una especie de consejo, quizá, o una síntesis de cómo empezar ese entendido? A ver. En concepto lo sé, lo conozco, pero ya como para empezar a escribirlo. Ya, yo les he trabajado un poco una guía, ¿sí? Una guía de lo que puede ser el marco teórico de esta tesis, ¿sí? Es guía, o sea, si usted me va a hacer un cambio y me dice, no, yo creo que debe ir como subtítulo esto, yo no tengo problema, ¿sí? Pero yo les he propuesto que para este programa, por eso son lindos los programas de graduación, yo les he querido que mi tesis de maestría alguien, claro que mi tutor. Es una maravilla. Entonces, yo tengo una propuesta, un poco porque yo conozco el tema y creo por dónde tiene que ir, ¿sí? Entonces, mi propuesta es esta, ¿no? O sea, estudiemos qué son medios masivos de comunicación. Nos vamos a encontrar muchas cosas. Desde el término masivo, desde los medios, desde por qué un medio no es masivo. Pero mi propuesta es esta, ¿no? Medios masivos, audiencia, recepción y consumo de medios para aprender a diferenciar. Y claro, en cada uno de estos temas un poco irles aportando. O sea, en este te funciona, qué sé yo, Orozco, si en el tema de activos digitales es Prensky que tienes que leer, si es Jenkins, es así. O sea, para que ustedes vayan argumentando. Entonces, también el programa de graduación tiene una propuesta en el argumento teórico, ¿sí? Incluso en la guía hay un modelito ya de cómo, o sea, de parte de mi marco. No lo van a hacer igualito, no lo van a copiar, pero lo que puedan tomar, lo toman, ¿sí? Después, ¿por qué recepción y estudios de recepción, estudios culturales y hábitos de consumo? Entonces, mi propuesta es, capítulo 1, yo les sugiero qué textos o qué autores podrían ser, nos pueden ayudar a argumentar, ¿sí? Si usted se da cuenta y ve que hay más autores, me hacen la mujer más feliz del mundo, hasta para aporte a otras investigaciones, se dan cuenta que hay más o que hay algo sobre esto, o quieren cambiar un subtítulo, no tengo problema, ¿sí? ¿Sí? Siempre y cuando no se salga de lo que nosotros creemos que puede aportar a este trabajo de investigación. Una tesis, cuando hace la construcción del marco teórico, cuando usted construye, o sea, trata de ver todo lo que se podría utilizar para el análisis después de los datos, todo lo que usted tiene que saber, en realidad, cuando analiza los datos, cuando aplica la metodología, todo lo que tiene que saber, en realidad, para contrastar esa información. En el capítulo 2, ¿sí? Entonces, yo digo, la era de los activos digitales, y en el EBA les sugerimos, bueno, Jenkins va de cajón, o sea, va a Prensky, o sea, quién, o sea, los autores del, y si es que hay algo nuevo, ¿sí? Genial, o sea, igual lo aportamos, y si ustedes encuentran algo nuevo, buenísimo, ¿sí? Genial, ¿sí? De Teleespectadora, concepto de uso, los medios de comunicación masiva, y los jóvenes, ¿sí? Porque estamos estudiando los jóvenes, entonces, ahí sí nos vamos a tener que leer, o sea, desde García Canclín, y sea, ¿por qué jóvenes? ¿Qué es jóvenes? ¿sí? ¿Y por qué con medios de comunicación? ¿sí? Tema, convergencia mediática, ¿qué es este término, convergencia, ¿sí? ¿Qué autores, en realidad, pueden ayudar? Comportamientos de consumo en los jóvenes, y la forma de usar los medios, mi propuesta, puede cambiar, ¿sí? Pero tiene que estar dentro de ese esquema, de lo que yo me doy cuenta, ¿sí? en este tema investigativo, ¿sí? ¿Y eso tendría que ser contenidos o subtítulos? Subtítulos, subtítulos. Si queremos variar, este, y en lo que va a variar, este, es aquí, en el contexto, ¿sí? Porque, por ejemplo, el consumo de medios, estudios, certificados, Ecuador, pueden tomar de la guía, en realidad, o sea, porque yo ya lo hice, o sea, ¿para qué vamos a darle la vuelta? Si ustedes encuentran algo adicional, sí, en esta única cosa, en lo demás, en la construcción teórica, ¿sí? ¿Cómo no es universidad? Pero aquí, en este análisis del contexto y situación actual, sí nos va a tocar describir la universidad a cada uno, eso sí va a ser distinto, ¿sí? O sea, la UDLA es diferente a San Francisco, y es diferente a la Politécnica, y es diferente a la UTPL, y todas tienen su contexto, ¿sí? Ahí sí cada uno sabrá cómo busca esta información, que no va a ser difícil, porque en eso sí, para mí ha sido fácil encontrar en web, ¿sí? O sea, eso sí no va a ser difícil, en folletos de las universidades, eso sí hay, pero ustedes tienen como investigadores a criterio analizar la universidad, ¿sí? ¿Por qué? Miren, en mi misma UTPL, este, yo tengo dos tipos de estudiantes, presencial y a distancia, dos realidades completamente diferentes, o sea, no tienen nada que ver la una con la otra, entonces, cuando yo hago una investigación de este tipo, por ejemplo, lo primero que hago para analizar la universidad, es analizar el contexto de los estudiantes, ¿sí? Esta, por ejemplo, es presencial, y presencial tienen características súper diferentes a los estudiantes de modalidad a distancia, y eso sí te puede influir en un tema de consumo de medios, ¿sí? Eso sí te puede, entonces, yo hago una, aquí, una valoración de los estudiantes, incluso del nivel socioeconómico que ellos tienen, ¿sí? Porque, por ejemplo, en modalidad presencial, o sea, si yo estoy en Loja, mis estudiantes son de, es un grupo objetivo, un target de medio, medio alto, ¿sí? Pero en modalidad a distancia es medio, medio típico, ¿sí? Por explicarles en el tema investigativo, ¿no? Entonces, a mí me toca hacer todo el contexto de la universidad, de UTPL, ¿no? Y en ese contexto de UTPL, no sé si lo pueden ver en realidad, pero por ejemplo, aquí dice, presencial, ¿no? Los estudiantes dependen de manera parcial o total de sus padres, por ejemplo, para tener un smartphone, ¿ya? Sí, o sea, claro, un estudiante de presencial, bueno, ok, yo hice esto en 2011, y cuando yo hice esta investigación, ellos todavía no tenían tanto acceso a un smartphone como ahora, que repetimos la investigación con otra de mis tecistas, ¿sí? O sea, en dos años eso había variado completamente, ¿sí? El uso de smartphone. Pero por ejemplo, los estudiantes dependen de manera parcial o total de sus padres, ¿sí? Porque son sus representantes, y obviamente sus padres son los que les pueden proveer el dinero. A distancia no pasa eso, ¿sí? O sea, yo sí puedo tener un grupo, tiene acceso al dinero y tiene acceso a un plan de datos frecuente en su teléfono. O sea, ahí ya hay diferencia, ¿sí? Y nos toca analizar todo este contexto. Si quieren, también como base, esta es tesis mía de maestría, todo lo que ustedes quieran, toda la información, y aquí hay un poco una guía de cómo analizar la universidad que me corresponde, y cómo analizar los estudiantes de esa universidad, ¿sí? Porque claro, la tesis de ustedes va a ser en función de una universidad específica. Hablamos de la universidad laica, o sea, ¿qué contexto tendrá? O sea, Incluso en dónde está, cómo fue fundada, qué tipo de estudiantes tiene, cuántos estudiantes tiene, ¿sí? ¿Qué categoría es? ¿Sí? Toda esta valoración hay que hacerla en un capítulo 3, que ese sí es el que va a diferir completamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capítulo 1 y 2, un poco en un marco teórico, vamos a ir por lo mismo, no igualito, ¿sí? Jamás. Que verán que los tutores estamos aladitos, Jordi nos conoce, uno al lado de otro, puede comparar las tesis si quiere, ¿sí? Claro. Pero en esto sí va a ser súper diferente, porque el contexto de cada universidad es diferente, es distinto. Yo me atrevo a suponer que es distinto, ¿sí? Porque con quién voy a investigar verdaderamente, es con ustedes, ¿sí? Yo he estudiado de, como les digo, de UTPL a saciedad, porque tengo el caso, tengo el caso ahí. Entonces, este contexto universitario es el que vamos a tener que hacer, el cambio de capítulo 3. No sé si ahí le pude contestar un poco la pregunta, de cómo hacer el marco teórico. ¿Sí? ¿Sí? Porque esta me dice que tiene también mucho conocimiento, y es lo que pasa, a mí me pasaba también, incluso cuando uno hace estas investigaciones, a veces tiene bastante texto, o sea, a veces en algunos temas faltan textos, en realidad. Pero por ejemplo, o sea, si se dice, para estudiar medios, o sea, un concepto de medios, puedes tener cualquier cantidad, y también uno como investigador tiene que decir, no, o sea, esto, y yo me voy a enfocar en esto, o sea, y en función de la teoría tal, y este marco teórico se concentra en función de esto. Incluso yo en algunas puertas digo, o sea, para definir audiencia tal, y en función de este marco teórico, vamos a entender audiencia como. ¿Sí? Claro, porque pueden haber muchísimas visiones, es lo que pasa también en el mundo investigador, y en todo, no solo en comunicación, o sea, en psicología, por ejemplo, la corriente que dice una cosa, y la corriente que dice otra cosa, ¿sí? En comunicación puede pasar lo mismo, ¿sí? Entonces usted dice, sí, hay esto hasta aquí, pero dentro de este contexto, o sea, vamos a entender este concepto como tal, en este marco teórico, ¿sí? Incluso, eso es lo bonito también de la investigación, es aquí en Quita que después nosotros argumentemos lo que nos falta teóricamente en comunicación en el Ecuador, ¿sí? Lo que no... La teoría más del marco teórico del paradigma, y luego hacia la teoría. Este es mi paradigma de la investigación, o sea, la teoría en la cual yo estoy enfocando. En la que yo me voy a enfocar, ¿sí? Sí, sí, porque uno como investigador también tiene que aprender a discernir un poco eso, y también, cuando usted esté frente a un tribunal, en realidad, se le va a decir, pero en función de qué, y tal vez le hagan una pregunta con sustento teórico. ¿Sí? ¿Hay modelos que sirven en un formato para construir el marco teórico? ¿Qué es la consideración? Yo les puse un modelo, ¿sí? En la guía. En la guía. Sí, sí, yo les puse un modelo, ¿sí? Pero como les digo, si es que tal vez creemos que debemos cambiar un subtítulo, no hay problema, siempre y cuando no se salga de ese contexto teórico que tenemos que saber todos, ¿sí? ¿Ya? Y también hay en la guía clarito todos los aspectos formales de la tesis, entonces no va a haber problema, ¿por qué? Porque usted sabe cómo tiene que construir los capítulos en función de la guía y también cómo tiene que llevarlo formalmente al tema de la tesis. Entonces no, no, por eso les digo, son maravillosos los programas de graduación. ¿Tiene cuestión de extensión de páginas? Sí, yo he sugerido, es que ya un poco, a ver, un trabajo de titulación nunca se debe considerar por el número de páginas, uno puede tener una buena investigación en 50 páginas como en 500, ¿sí? Pero claro, como yo ya tengo una idea de cómo va a ser esta tesis, sí les doy una idea y les digo, el trabajo no tiene que tener más de 200 páginas porque ya sé un poco cómo va a quedar estructurada, incluso con los cuadros, con la construcción teórica, ¿sí? Si tiene 180 o 240, no hay problema, ¿sí? Pero un poco ya la idea es esa, ¿no? Sí, o sea, un trabajo de investigación nunca puede medirse por eso, ¿no? O sea, pero sí podemos tener una guía, yo sí les pongo ahí, el trabajo va a tener una extensión de máximo 200 páginas, o en promedio 200 páginas, ¿sí? No nos hace perder nadie, hasta el color de la pasta, hasta cómo tiene que ser la carátula, hasta todo está ahí, ¿sí? ¿sí? y aquí no vamos a perder. Solamente voy a contestar las preguntas de los estudiantes de los otros centros, ¿sí? Voy a revisarlas en el chat. Para los que acaban de llegar, no hay inconveniente, porque a las 12 te hemos planificado un asesoramiento individual, es decir, los que gusten se pueden quedar, ¿sí? Cuando haya casos específicos, como por ejemplo, lo que me preguntaba su compañero, y si yo tengo acceso a una universidad, podría hacerlo de esta forma, o sea, hay preguntas más de tipo individual sobre el desarrollo de la tesis, ¿sí? Entonces no habría inconveniente para los que se acaban de integrar. Yo se he perdido un peso, estás perdido en una marca. No, sino que por confianza no, no lo hago. ¿Ah, ya? Sí, sí, sí. Ah, mentira. Pero no se está enociando. Sí. Apenas. 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 Así es, la vida es una experiencia buena con mis estudiantes de competencias mediáticas de otro proyecto de investigación, creamos un grupo, ellos crearon un grupo que se llamaba Tesis Malvada, o sea, no, no, no era así el mejor nombre, pero nos fue bien el grupo, o sea, ahí estábamos al día un poco del trabajo de campo, de los textos, de los libros, de enviarles el, formato final, o sea, yo me imagino que el nombre fue, pero finalmente salimos con todos, o sea, con Tesis Malvada. Tiene que ser a sus familiares, prohibido preguntar de la tesis solo, que es la pregunta típica que nos suelen hacer es, ¿cómo va la tesis? Perfecto, o sea, pregúntame de la tesis en junio, cuando me voy a graduar, en julio, ahí los invito. está el contador, estamos en nueve ya, y esas son las personas que están siguiendo la videoconferencia. Aquí lo único que puede hacer es dejar un comentario. No les puedo contestar, pero sí les puedo contestar ahorita, porque estoy con el micrófono. Claro, a ver, escuchemos a ver si es que nos vean. Solo quiero aclarar una cosa, los centros internacionales, sobre todo ellos, me preocupa. no escucho nada. Ahí puede hablar. Hola. Hola. Ay, Dios mío, que no sea así allá. ¿Se escondió? Sí, hola, sí, 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 sí. Hola. Sí, sí está escuchando entonces. No sé si está con el retraso. Es que es el retraso. Ya, ya no hay problema. Ahí está. Bueno, la dejo abierto muteado, mutin para que pueda verle. Ya. Y aquí están los comentarios, ¿no? Ya sí, quiero verle, quiero cuantos de las preguntas. Bueno, estoy viendo. Se está cortando el audio, que está cancelada. Esas cosas son básicamente de estar estuficiente, porque yo estoy siguiéndola dentro. Ajá. Y no tengo ningún problema. Si no, yo le hubiera venido a la lista. Sí, o sea, no tengo ningún inconveniente. ¿Seguro? Sí, sí. Está todo perfecto. Ya, gracias, compañero. ¿Dónde está el ratoncito? Bueno, antes de pasar, solamente quiero contestar a los estudiantes que están conectados por videoconferencia, a los estudiantes que están sobre todo en los centros internacionales. Y mi propuesta del tema es que hagamos un, una adaptación, una adaptación del cuestionario, ¿sí? Porque, obviamente, ellos no tienen la posibilidad de estar aquí en las universidades del país, por lo tanto, no van a poder realizar la investigación de la misma forma que ustedes van a realizar. En ese caso específico, mi propuesta es que ellos sean a los mismos estudiantes de la UTPL de los diferentes centros, que son Nueva York, Madrid y Roma, ¿sí? pero que lo entendamos en el contexto de estudiante, justamente UTPL y en el contexto de migrante, ¿no? Nos va a tocar hacer una variación en el cuestionario, porque lo que vemos allá es que han existido muchos medios de comunicación, sobre todo online, incluso radios online, y que es diferente la información que se pueda, pero es posible hacer la tesis también. Y estaríamos hablando de estudiantes universitarios ecuatorianos, pero en otro contexto. Entonces, solamente quería aclarar eso antes de seguir. Bueno, para las personas que se acaban de integrar, como les decía, no hay problema porque a las 12 del día vamos a hacer un asesoramiento individual. Si alguien se quiere quedar por alguna pregunta específica, ¿sí? Alguna pregunta específica, tipo, ¿tengo acceso a una universidad? Como les decía, ¿sí? O tal vez me quedó una duda en la parte metodológica, o tal vez, si cualquier duda o consulta, se pueden quedar desde las 12 hasta la una y media de la tarde, ¿sí? Con cada uno yo me puedo quedar tranquilamente, ¿sí? Finalmente, incluso me pueden decir, si existencialmente tengo la duda de que no, o de los tiempos, o de que no se puede cumplir, o tal cual cosa, este, podríamos conversarlo al final. ¿Sí? Entonces estábamos un poco conversando de cómo sería la construcción del capítulo 3, ¿sí? O sea, del contexto y de la situación actual de la universidad, y yo les decía, a ver, solo en el caso de un poco del análisis de qué es lo que ha pasado hasta aquí, este, 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 de lo que ha pasado hasta aquí, podrían tomar en realidad de la guía mucha información, solo en esa parte, ¿sí? O sea, en la construcción teórica del capítulo 1 y capítulo 2, si en realidad pueden tomar como guía lo que tienen, es decir, si es que tienen ahí un concepto, una definición, que podrían tomar la parte de su marco teórico, no hay problema, pero no va a ser una copia y pega de lo que está ahí en la guía, ¿sí? Pero en el contexto, en el capítulo 3, si podrían hacerlo porque ya hay una investigación previa que está ahí, o yo les podría dar esta información. Ahora, lo que sí va a variar es el análisis de la universidad que ustedes saben. ¿Se acuerda a la investigación? ¿Sí? Ustedes van a tener, por decirles, ¿me pueden mencionar una universidad cualquiera? La universidad católica, ¿sí? Entonces, la universidad católica va a tener su contexto, la universidad católica tiene una naturaleza católica, ¿sí? Tiene cuantos estudiantes, y yo les voy a poner un modelo, ¿sí? En el eva de la descripción de lo que deberíamos conservar en general. O sea, número de estudiantes, un poco de historia, ¿sí? Del contexto universitario, y cómo son los estudiantes de su universidad. Dentro de las mismas universidades, a veces hay investigaciones realizadas de sus propios estudiantes, porque es importante también para su investigación como tesis, que usted sepa el perfil del estudiante, ¿sí? Que es difícil definirlo, pero tenemos que saber cuál va a ser el perfil del estudiante, o sea, ¿qué estoy investigando yo? ¿sí? Jóvenes universitarios de la universidad católica, pero ¿qué características tienen ellos? ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a argumentar, como le decía, en una cuestión tan simple como el teléfono móvil, porque se les puede preguntar qué tanto acceso tienen a un teléfono móvil, se puede decir, sí, es un efecto, estas personas, se tienen la capacidad adquisitiva para comprarse un teléfono móvil, me estoy inventando, pero ese puede ser, sí, el caso. Lo que yo les decía en la investigación de modalidad presencial de UTPL en el 2011, en ese tiempo los chicos ni siquiera tenían acceso a un teléfono considerado smartphone, pero claro, ahí el contexto empezó a variar, porque era justo el momento en donde las empresas de telefonía celular estaban dando cierto acceso para que este grupo tenga ese teléfono smartphone, porque al principio, sobre todo ustedes cuando veían el tema de los BlackBerry, por ejemplo, ¿quién tenía? Se estaba ligado mucho al ejecutivo, sí, a la parte empresarial, sí, y no todos tenían acceso a un teléfono con plan de datos, eso en estos años, por lo menos desde 2011 a 2014, a mí me varió completamente la investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí tengo la mayoría de estudiantes de modalidad presencial de UTPL que tienen acceso a un smartphone, ¿sí? Y si no se conectan por datos, por el tema adquisitivo, pueden utilizar Wi-Fi, entonces, eso sí cambia en realidad, en cómo en realidad ellos están haciendo un consumo de medios, un hábito, eso sí puede variar. Entonces, todo este contexto es el que vamos nosotros a investigar, pero en la universidad que nos corresponde. Yo ofrezco ponerles un modelo, o sea, tal cual como es el de UTPL, y un poco los parámetros de qué deberíamos tener en general. Si podemos tener un poco más del contexto de la universidad, mejor, ¿sí? No hay problema, ¿sí? No hay problema, si podemos indagar más, ¿sí? Entonces, pues el estudiante de la universidad tal, ¿sí? Entonces, en algún momento yo definí al estudiante de la UTPL, o sea, cómo es el estudiante de UTPL. Igual, como les decía, por ejemplo, en educación a distancia, es muy variable el perfil, es súper diferente, entonces, los describía, ¿sí? Cómo son, qué es lo que hacen, y como yo tenía acceso a información de incluso porcentajes de cuántos tenemos de edad de este grupo de estudiantes, podía incluir también esa información. Hola. Hola, lo que hacemos. Sí. Perdón. Es que, mira, esta alumna tiene discapacidad audiovisual. creo que se comunicó con nosotros. Y yo, yo creo que es mejor en tu programa, porque en tu programa... ¿Qué es lo que hacemos? Gracias. 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 ¿Cómo haremos básicamente la investigación? La tesis consta de cuatro partes. Un marco teórico con autores sugeridos, que es lo que hemos conversado. O sea, yo les doy el esquema de cómo creo que debería ser el marco teórico, pero como conversamos. Si usted quiere adicionar un subtítulo o hacer un cambio pequeño, no hay pleitos. Vamos a hacer un análisis contextual de la situación actual y de la universidad que ustedes tienen que investigar. Entonces, en la segunda parte, ¿qué es lo que está pasando en este tema en los estudios de recepción en el Ecuador? Que es lo único que sí podrían, como les digo, en realidad tomar de la guía, ¿sí? Textualmente, y vamos a analizar la universidad. Para analizar la universidad, yo en el EVA les voy a poner los parámetros que debemos todos seguir. O sea, la información que sí deberíamos tener. Por ejemplo, un poco de historia, un poco del perfil del estudiante, cuántos números de alumnos tiene la universidad, qué modalidades tiene la universidad, qué tiempo en el Ecuador tiene la universidad. Vean que también en el contexto universitario hay algunos cambios ahora trascendentales en educación superior. Es que nosotros vivimos un cambio en el cambio de medios, o sea, en el contexto ecuatorial, y en el cambio de las universidades también, ¿sí? Incluso con el tema de la categorización, que sí nos va a tocar incluir, por ejemplo, la universidad que me tocó a mí es una universidad de acuerdo al CES Categoría C, por ejemplo, ¿sí? Y eso sí puede también influir en la investigación y eso vamos a tener que ponerlo en el contexto. Tiene tantas modalidades o tiene una sola modalidad, tiene cuántos estudiantes, ¿sí? Entonces, un poco, toda esa información, la verdad no es complejo, porque las universidades tienen ahora las páginas web, casi todas, ¿sí? Ese es un caso muy, muy difícil que no encontremos esa información. Pero si tenemos acceso a las fuentes como directores, como personas, también estoy yo, por mi trabajo tenía una base de datos de personas dedicadas al tema de comunicación en las universidades. Si podemos apoyarnos con esas personas, también lo hacemos, ¿sí? Para que ellos nos den información, por ejemplo, yo en UTPL sí tengo la información de la edad de los estudiantes de modalidad de distancia, en qué edad están, en qué rangos están, que si nos sirve esa información. Igual, los estudiantes de modalidad presencial, si tenemos un contacto así, yo lo compartiría con ustedes e incluso yo voy a pedir a la directora del departamento que podamos emitir una carta formal de la universidad, ¿sí? Que estamos haciendo una investigación, ¿sí? Y que nos ayuden con esa información y un poco, y si incluso me toca a mí conversar con esas personas, yo lo haría, no hay ningún problema. O sea, para hacerles entender que es un proyecto de investigación, que lo que queremos es en realidad algo en conjunto, ¿sí? Y que nos faciliten esa información del contexto universitario. Yo, como les comentaba, yo tuve la posibilidad de estar en un cargo administrativo en UTPL al frente, ¿sí? Entonces, sí es difícil, o sea, que alguien venga, te pregunte y te diga, entonces tú dices, ¿pero por qué? ¿para qué? Pero si hay un sustento, o sea, de un estudiante o de la persona o de la contraparte o una petición formal, es mucho más fácil dar esta información, ¿sí? Y es en lo que nos solemos, o sea, lo que suele pasar en las investigaciones es que a veces por esto el investigador se echa para atrás. Y lo que yo no quiero que pase es eso, ¿sí? Porque sí nos ha pasado, o sea, yo les comentaba que tuvimos un programa de graduación anterior, estábamos evaluando el tema de comunicación organizacional en las universidades, y claro, finalmente, por ejemplo, en el caso de Nestlé no nos dieron las entrevistas, ¿sí? Entonces, yo ya tenía construido con una estudiante todo, o sea, hasta el contexto, o sea, tenía un 50% de tesis y finalmente no se pudo llevar el tema de metodología, y claro, o sea, es el trabajo del estudiante también, y no queremos que pasen esas cosas, o sea, queremos que sea lo mejor y que podamos tener la información. Para un investigador, lo más difícil es esto, o sea, obtener la información, ¿sí? Incluso cuando ustedes vayan a aplicar las encuestas en el trabajo de campo, o sea, tenemos que estar claros que no es obligación, ¿sí?, de la persona darnos la información, pero que tenemos que hacer hasta el último esfuerzo, ¿sí?, por lograrlo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que no es obligación del estudiante o de la persona, pero tenemos que hacer lo que esté a nuestras posibilidades para conseguir esa información. Si ya finalmente, agotando todas las instancias posibles, no lo logramos, bueno, ¿sí? Pero por lo menos, incluso en la investigación, a veces nosotros argumentamos cuando ya juntamos toda la información, lo que hicimos en competencias mediáticas, otro proyecto, nosotros investigamos todas las instituciones educativas de nivel medio de Loja, eran 28, pero 5 no nos dieron información. Entonces, eso queda en la investigación, o sea, están aquí de las 23, o sea, las 5 no nos dieron información, o sea, definitivamente agotamos todo, todos los recursos formales como universidad, con los investigadores, con los chicos, pero si finalmente no se pudo, no se pudo, por eso se argumenta ahí, ¿sí? Pero lo que no quisiera es que, o sea, que ustedes se detengan por estas cosas. Entonces, yo propongo una carta formal de la dirección del departamento para la universidad que les toque asignada con esta persona, que puede ser una persona de comunicación, una persona de admisión, o sea, la persona que identifiquemos, que nos pueda dar información que no tengamos en él, porque la mayoría, créanme, que está en la página web, ¿sí? No vamos a tener complicación, pero vamos a tener que construir, ¿sí? Cada estudiante va a tener un tutor, ¿sí? En algunos casos, yo seré la tutora, pero como les explicaba, nosotros en promedio tenemos 5 a 6 tesistas, ¿sí? Entonces, en este programa de graduación es muy probable que tengamos unos 35 o 40 estudiantes, ¿sí? Incluidos ustedes. Lo más probable es que alguno de sus profesores, que en el transcurso de su carrera, sea su tutor, ¿sí? Usted va a tener que coordinar todas las actividades con su director de TEDx, con su tutor, ¿sí? Incluso el cronograma de las actividades, el envío, ¿sí? Con las fechas específicas, y su tutor es el que va a tener que corregir su construcción teórica, o el que le va a sugerir, o el que le va a decir, ta, ta, ta. Y si es que pasa alguna situación, o sea, por último, una cuestión así, es que usted le dice, es que yo no puedo el 15 de abril, pero puedo el 16 enviarle. Eso sí, directamente con su tutor, ¿sí? Esa persona es un docente, está empapado, al igual que yo, del tema de investigación, y le va a poder ayudar, le va a poder solventar todas sus dudas, ¿sí? El cuestionario se incluye en esta investigación, o sea, salvo, igual, al final, yo les voy a hacer un cambio simplemente en la forma del cuestionario, en el diseño del cuestionario, ¿sí? Pero está incluido, sí, vamos a trabajar una prueba piloto con ustedes, ¿sí? El cuestionario es validado, fue adaptado a Ecuador, porque tuvimos el asesoramiento de Nilda Jax, la investigación se hizo en Brasil, pero claro, nuestra realidad es distinta, ¿sí? Entonces, hicimos unas adaptaciones para el Ecuador, pero el piloto lo vamos a hacer con ustedes mismos, o sea, a la misma universidad a la que les toque, una semana antes vamos a ir, y vamos a aplicar de 5 a 10 cuestionarios, ¿sí? Que va a ser nuestro piloto. Si tal vez notan algo, ¿sí? O sea, ustedes se lo comunican al tutor, incluso para que ustedes vayan calculando tiempos, es de 25 a 30 minutos, si puede ser menos, mejor, pero en la primera validación, de 25 a 30 minutos. Entonces, ustedes, como saben, que tienen una semana, yo les doy el número de encuestas que tienen que aplicar, hasta para que ustedes puedan organizar y decir, en un día debo aplicar, qué sé yo, 20, ¿sí? En otro día debo aplicar otras 20, 20, 20, y así es que voy a lograr esto, ¿sí? Para que ustedes puedan tener claro, ¿sí? Como está el cuestionario ahí, lo que usted tiene que hacer es, o sea, es imprimir el número de cuestionarios que le corresponden a la muestra, ¿sí? Y llenarlos ustedes en primera persona. En la construcción del marco teórico, en este tema de la muestra, ¿sí? Yo les voy a dar el cálculo de la muestra, ahora es que yo, yo tengo ya el número de universidades por categorías, tengo el número de estudiantes, que nos costó en realidad ese dato, miren que era un dato del número de estudiantes, y a veces la universidad, en algunas sí consta en las páginas web, pero en otras tuvimos que pedir información llamando telefónicamente para hacer este cálculo muestral. Pero yo les voy a dar este cálculo muestral, o sea, ahora voy a hacer una suma de la población de las universidades en Quito, ver qué número de estudiantes tengo en Quito y ahí sí poder un poco distribuir qué universidad les tocaría y cuál sería el número para que tenga la representatividad necesaria. Entonces, nosotros, yo como coordinadora le doy eso a su tutor de tesis y le digo a la persona tal, de la universidad tal, le toca hacer tantas encuestas, ¿sí? No nos vamos a perder ahí, ¿sí? Solamente que ustedes van a saber, pero claro, el procedimiento muestral, ustedes lo van a incluir en su tesis y yo lo voy a redactar. O sea, se hizo de esta forma y para mi universidad se hizo de esta forma, y es por eso que es esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, por eso sí lo vamos a incluir, porque esa redacción, en la primera redacción la voy a hacer yo, voy a explicar con qué fórmula, con qué margen de error, con qué estamos haciendo esto y cuántos le corresponde a la universidad tal, ¿sí? Y usted sabrá el número, entonces yo le digo a su tutor, vamos a suponer que, por ejemplo, la doctora Diana Rivera es tutora de alguien de ustedes, ¿sí? Entonces yo le digo, en función a sus estudiantes, le hago un cuadro específico y le digo el número de aplicación de encuestas para cada estudiante, en qué universidad es este. Y hacemos un documento en conjunto que lo subimos a LEVA que explicamos por qué el proceso muestral, ¿sí? Y luego lo explicamos para qué a cada universidad, ¿sí? Entonces aquí tengo un ejemplo, vamos a suponer que el tamaño de la muestra de Ciudad de Quito son mil encuestas, o sea, si es que eso no lo he hecho todavía, en realidad tendría que ver todo con el número de estudiantes, incluso que tengo aquí del programa, ¿sí? Dividimos eso para el número de universidades, también yo tengo que ver ahí, tengo que ver el tema de las categorías, o sea, cuánto puede influir eso, y decirles a ustedes cuántas universidades públicas, cuántas privadas para hacer la división, ¿sí? Y saber cuántos, o sea, un estudiante va a tener una universidad, en algunos casos va a tener, pero máximo dos, ¿sí? Pero mi idea es que cada estudiante tenga una universidad para que pueda explicar contextualmente esa universidad y el consumo de medios en esa universidad, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Y finalmente, cuando vayamos a aplicar, ahí sí en realidad el criterio va a ser al azar o sea el estudiante que usted encuentre, ¿ya? Y si es que hay algún problema de ingreso a la universidad, porque usted puede identificar a un estudiante de la Católica que está por afuera y sabe que es estudiante de la Católica, pero por si acaso existe algún problema, yo propongo una carta formal, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de inconveniente. O sea, a mí también sí, si es que me pasara en UTPL, o sea, también nosotros, o sea, nos causaría que alguien llegue a hacer una investigación, ¿sí? De pronto, ¿sí? Aunque hay también ciertos lugares donde hay la completa apertura y no pasa nada, ¿sí? Pero por si acaso, propongo yo una carta formal redactada desde la universidad, puede ser desde la directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación. ¿Se han anónimas o...? Anónimas, completamente. Completamente. Y encima que sí les vamos a preguntar, por ejemplo, cuestiones de rango de ingresos y eso anónimo completamente, ¿sí? Eso sí. Bueno, entonces, cuatro partes. La segunda, el análisis del contexto. La tercera, la aplicación de la metodología, ¿sí? Y en la cuarta, las conclusiones y recomendaciones con el análisis que vamos a hacer. En la cuarta parte, como ya tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Nosotros hemos aplicado metodológicamente, es un estudio descriptivo, ¿sí? Y vamos a utilizar como técnica la encuesta. No hay ciencia ahí, por así decirlo, ¿sí? O sea, y vamos a tener los resultados de esta investigación. Cuando ustedes tengan las encuestas, va a haber un periodo en donde va a ingresar esta información a una plataforma web, ¿sí? Y ese mismo sistema les va a generar a ustedes los resultados. Eso, así es como yo le he planteado y he buscado también el asesoramiento de una persona, obviamente, de informática, ¿sí? Y que conozca del tema de SPSS. Ustedes tienen que conocer el Excel muy bien, eso sí. Porque van a haber cuadros que ustedes van a tener que adaptar, por ejemplo, ¿sí? O que van a tener que... Entonces, le va a generar los resultados de su universidad y a mí en general de todo el país, de ciudad, de cómo busquemos nosotros hacer. Van a ingresar estos datos. Ustedes van a tener estos datos. Y con esos datos vamos a analizar lo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, también va a haber un modelito de cómo en realidad se podría analizar un cuadro. O sea, para nosotros ver en función del contexto de la universidad, porque ahí sí es la tesis de cada uno, ¿sí? O sea, cómo usted puede incluso contrastar a qué cree que se debería eso o que pudiese pasar, ¿sí? Y finalmente vamos a hacer unas conclusiones y recomendaciones en función de eso. Incluso esa información, cuando usted termine, si usted quiere dársela, por ejemplo, al responsable de comunicación de la universidad, puede dársela, ¿sí? Porque a él le va a servir. Le va a servir esa información. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema ahí. O sea, además, la investigación, o sea, después de la disertación de su tesis, siempre la idea es que el tema de investigación quede para beneficio de la sociedad y para todos los que se puedan beneficiar. Incluso si tuvimos la apertura de alguien de la universidad, le podemos entregar un documento y al final nosotros vamos a ver todos los datos, pero le podemos entregar porque le puede servir para analizar cómo consumen los medios los estudiantes de su universidad, para hacer una planificación en función de comunicación. O sea, bueno, y los estudiantes están solamente ligados a los medios por internet o su red social, o finalmente sí, aunque bueno, el tema de red social, ya nosotros tenemos claro que es Facebook en Ecuador que ocupa el primer lugar, o sea, tenemos ya súper ratificado, vamos a hacer en función de eso un cuadrito al final. Entonces, pero eso les puede servir, porque por ejemplo en los tiempos, o para qué lo ocupan, y esa información le puede servir a la universidad. La podemos entregar al final después de la disertación de su tesis. Cuatro partes, ¿sí? Marco teórico. Lo vamos a hacer en enero, lo vamos a hacer un análisis del contexto, vamos a hacer una aplicación metodológica y análisis y conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Todos vamos a trabajar así, y con las fechas. No hay ahí por dónde perdernos. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos que tener clarito teóricamente de qué estamos hablando, construir un marco teórico, hacer un análisis contextual, de por qué sí, el Ecuador, de por qué esa universidad, qué es lo que está pasando en esa universidad, qué está pasando en medios. Puede que incluso, incluso por ejemplo, si a mí ustedes fueran a hacerme esta investigación, yo no tengo ningún problema en darle información al estudiante del consumo de medios de antes, de los estudiantes. ¿Sí? Para que ustedes puedan contextualizar. Y yo les digo, por ejemplo, en UTPL pasaba esto en el 2011, ¿sí? Pueden ustedes incluso comparar con esta nueva, si es que hay preguntas parecidas, o si es que hay información parecida. Puede que haya universidades que tengan esta información. ¿Sí? Y si se la quieren facilitar, pues muy bien, o sea, bienvenido sea, y nosotros podemos en el análisis, como es para la misma universidad que le puede servir esta información, nosotros podemos ir en realidad de acuerdo a la descripción. O sea, vamos escribiendo un cuadro, pero vamos también analizando con lo que nosotros vemos de esa universidad. ¿Sí? Entonces, no sé si tal vez tengan preguntas. Si llevamos el proceso juntos, no va a haber pleito. O sea, si nosotros nos aprendemos a establecer un escamio y decimos en enero y la construcción del marco teórico, estos autores sirven para tal, tal cosa, ¿cómo vamos? O sea, no hay problema. O sea, si tenemos dudas, incluso este tema, aunque parezca, de lo que yo les comentaba, de los grupos, suele funcionar, o sea, si alguien se puede apoyar, o sea, no tengo la versión final del cuestionario en PDF, no tengo alguna cosa, bueno, o sea, subámoslo al grupo, pero lo importante es que todos estemos conectados. ¿Sí? Si vamos a hacer un piloto, o si alguien, si pasó alguna duda, alguna cuestión, que se nos puede quedar, o sea, nadie es, miren, es un cuestionario ya validado en otro lugar, pero vamos a hacer la primera vez investigación en Ecuador, o sea, si podemos escuchar de ustedes, porque otra cosa es el trabajo de campo, ¿no? ¿Sí? Yo voy a hacer una primera validación en UTP, igual, ¿sí? Porque tengo que también confiar en el instrumento, y ver, yo hice otro cuestionario, no este, sí, muy parecido, he hecho también uno de consumo cultural para jovencitos, pero de 13, 14 años, que pueden comportarse completamente diferente a los jóvenes universitarios, y voy a hacer una primera validación en donde tengo acceso, en UTP, ¿sí? Pero si hay algo que podemos aportar, lo aportamos, ¿sí? Y finalmente, ¿quién decide si se cambia o no un cuestionario? Yo, sí, 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 que ahí también no hay por dónde perderse, sí, solo yo, solo las personas que coordinamos, o las personas que estamos al frente de la investigación, ¿sí? Pero si ustedes me han ayudado, o sea, buscando o detectando algo que puede pasar, sí, es que también uno tiene que aprender a entender así, porque a veces esas decisiones tienen que tomarse así, si es solamente, y yo mismo les digo a sus tutores, esta es la versión final, o les subo un eleva, o les digo a sus tutores, esta es la versión final del cuestionario, ¿sí? En algunos programas de graduación hemos tenido una idea de una entrevista semiestructurada, si decidimos hacer un cambio de pregunta en esa entrevista, el coordinador del programa, porque a criterio pasó algo, o lo vemos que como investigadores tendríamos que hacer ese cambio, ¿sí? Entonces vamos a estar en un trabajo continuo aquí, poco a poco, tampoco es que va a variar muchísimo el cuestionario, pero si es que hay algún cambio, porque yo estoy dudando sobre todo en la última parte, lo voy a testear, para mí dura de 25 a 30, pero si se nos va mucho tiempo, yo voy a eliminar un par de cuadros al final, por lo tanto yo pondría la versión final en el eleva, ¿sí? Es que a poco la última parte está tratando, después que hay un tema de convergencia que ustedes ya lo van a ver en el tema teórico, entonces hay una pregunta en donde dices, o sea, al mismo tiempo, o sea, y tú pones los medios, ¿no? que tú ves televisión, ¿qué más realizas? Por ejemplo, estoy en redes sociales, entonces ustedes tienen que ir, y son cuadros que nos ayudan a ver qué actividades hacen al mismo tiempo los jóvenes, ¿sí? o cuando lees prensa, o cuando lees prensa, ¿qué estás haciendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, claro, o sea, pero yo ya tengo todo un cuestionario adicional de consumo de medios, y puede que se nos extienda en tiempos, y definitivamente, o sea, porque ya, pasados 25 minutos, ya, o sea, yo creo que nadie le va a contestar nada, o sea, ya en la, en la experiencia que nosotros tenemos, incluso cuando, yo he hecho, he hecho, investigaciones telefónicamente, para mí, 10 minutos, o sea, no hay, no hay pleito ahí, y en manera presencial, yo creo que lo ideal es 20 minutos, o sea, porque, después las respuestas, o sea, y empezamos, y claro, y la persona, o sea, son 20 minutos también, o sea, pero yo creo que a 25 minutos saldríamos perfectos, veamos, pero si hay algún cambio, yo les comunico, en el entorno virtual de aprendizaje, o a su tutor, y les decimos, esta es la versión final que se aplica a los días tales, ¿sí? Usted imprime, y, y lo hacemos, bueno, al piloto tendríamos que ser lo primero, ¿no? O sea, para poder decidir que hay algún, algún cambio. El calendario, que ya lo vimos, este, la construcción del marco teórico, nosotros trabajamos con las normas APA, que si les van a sacar un poquito el dolor de cabeza, pero, ¿por qué eso las normas APA? La verdad es que las normas APA, o sea, ya, en general, es la única forma que tenemos de entender, cuál es el aporte de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas APA ya se las voy a dejar también, ¿sí? Porque ya tenemos la sexta edición de las normas APA, usted sabe cómo citar a un autor, cómo parafrasear, por ejemplo, cuando está usted tomando una teoría, cuando se está tomando algo textualmente, cómo lo debe colocar, cuando usted está tomando una misma idea de varios autores, de tres o cuatro autores, cómo se debe mencionar en ese sentido, ¿sí? Cuando usted está tomando un artículo de internet, cómo hacerlo, cuando usted está tomando de un libro, cuando usted está tomando de, incluso de una página web, o incluso de un CD, ¿sí? Toda explicación está ahí dentro de las normas APA. Y desde aquí les digo que se les va a hacer tedioso, no difícil, o sea, tiene que estar ahí comprobando y viendo, y eso al final en la bibliografía. Pero es una buena forma en realidad de entender cuál es el aporte de ustedes como estudiantes, cuál es el aporte de otros autores, ¿sí? Y en cuanto a la elaboración del marco teórico, hay una propuesta, ¿no? O sea, mía ahí, y de acuerdo a las normas APA, ustedes van a tener que citar. Ya está en la sexta edición, nosotros les vamos a enviar esa sexta edición de normas APA, y ahí usted sabe perfectamente cómo es que lo tengo que hacer. O sea, si voy en este TAS, si es que es el autor tal, si le cito textual, si solo es una idea del autor que estoy tomando, si estoy parafraseando, tal cual, para que ustedes puedan saber la construcción del marco teórico. ¿Todo esto nos va a poner en el EVA? Sí. O sea, nuestra idea es que exista, porque la verdad es que, como, yo voy a tener varios estudiantes de seminario de fin de carrera, platico en cuatro, y también tengo estudiantes que han estado en el programa de asignatura, o sea, que pertenecen a un pésum anterior, sí, pero la idea es que estemos todos juntos en un entorno, entonces, eso es lo que estamos buscando en la universidad, que podamos tener esto como curso en el EVA. Entonces, como, ahí hay un seguimiento en el EVA, entonces decimos, esta semana, o este mes, nos corresponde a la construcción teórica. Sí, para estos capítulos, sí, ta, ta, tal cual cosa, pero claro, ustedes tienen un tutor también, ¿no? Sí, y ese tutor será el que tenga la palabra final también sobre la tesis, porque independientemente de que yo sea la coordinadora del programa, usted tiene que hacerle caso a su director de tesis, ¿sí? Y eso hay mucho respeto profesional de nosotros, ¿sí? Porque mis compañeros saben perfectamente también de esto, claro, yo puedo coordinar un tema como un cambio de cuestionario, yo puedo plantear metodológicamente esto, pero ustedes tienen un tutor de tesis, ¿sí? Y siempre, y eso de que la última palabra tiene el director, la última palabra tiene el director de tesis, si él les dice los gráficos así de esta forma y se enumeran así, o de acuerdo a las normas APA, por favor cámbiame esto o en función tal, sí, ¿sí? Porque su director es el que estará seguro cuando usted le vaya a dar el ok para la presentación, ¿sí? Además nosotros como directores ya sabemos un poco, ¿sí? Y ya nos conocemos, incluso yo a veces les digo en las presentaciones de, ya cuando ya estamos a punto de graduarnos en la presentación de prees y powerpoint, lo que sea, le digo a mi estudiante, mira, coloca esto, 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 porque esto es lo que mira un tribunal de tesis, si es lo que no va a faltar nunca en tu presentación, ¿sí? Entonces la palabra sí la tiene el director, ustedes van a tener asignado un director en el mes de enero, ¿sí? Que va a ser uno de sus profesores, pero si existe como les digo algún tipo de pregunta, ¿sí? Que por último tal vez a veces no les puedan encontrar, nos respondan un mail, que suele pasar incluso que a veces los docentes estamos en congresos o alguna cuestión así, o estamos en tutoría, eso sí suele pasar, ahí me ha pasado, y que una semana no le responde el estudiante, pregúnteme, tal vez le pueda guiar en algo, en eso sí no hay problema, pero la última palabra la tiene el director de tesis, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, como les dije, si es que hay una variación, no habría ningún problema, la parte 2 del trabajo, contextualizar lo que ha ocurrido, un poco ahí, yo siempre tengo alguna cita, dice, el objeto final de la investigación, es un objeto semiotizado, semantizado, interpretado y colocado a disposición de formación, futuros investigadores, cuando un investigador decide trabajar un tema especial, lo primero que debe, debería hacer, es analizar todo lo que se ha dicho sobre este argumento, ver cómo los colegas que lo precedieron, construyeron el objeto de estudio, cómo hablaron, etcétera, en el contexto de lo que pasa en Ecuador, como les dije, ahí podrían tomarlo incluso, no, no hay problema, ¿sí? Además, usted tiene una universidad asignada, debe estudiar todos los referentes a la universidad, en donde va a aplicar la investigación, va a tener el apoyo de su tutor, quien le guiará en el proceso, además, para solicitar información, la institución puede apoderse con una carta formal, dirigida al responsable, de facilitar la información específica de su universidad asignada, la propuesta del contexto es la que vimos, ¿sí? para que ustedes se guíen, ¿sí? Como son diferentes universidades, no hay ningún problema, ¿sí? Y la parte 3, vamos a hacer el tema de la aplicación, cuando usted tenga los cuestionarios llenos, es decir, haya aplicado la parte técnica a la universidad, deberá ingresar estos datos a una plataforma web, la dirección de esta se colgará en el entorno virtual de aprendizaje, esta plataforma le generará a usted los resultados que haya ingresado, de acuerdo a su universidad, para que pueda proceder con el análisis de los mismos. En la segunda tutoría, ¿sí? Que se acuerdan que es en febrero, yo les voy a explicar, porque estamos construyendo con el técnico la plataforma, ¿sí? Entonces, a mí en cambio me toca trabajar todo enero en la plataforma, ¿sí? O sea, y en cómo pueden ustedes ingresar los datos, y cómo se van a generar, y cómo los van a tener. Entonces, en esa tutoría, sí, les explico yo directamente cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Pero también sus tutores están, saben, o sea, porque generalmente lo que hacemos es una reunión de tutores para saber qué estamos haciendo, porque todos estamos en un proyecto de investigación, o sea, todos los, y serán ejercicios de levantamiento de la información, ¿sí? O sea, es importante que ustedes sobre todo sepan cómo ingresar y cómo se les va a generar, ¿sí? En análisis de los resultados, pues, en la parte final, este, la verdad es que ahí sí que debemos un poco, mucho confiar, y por supuesto en el criterio de ustedes, porque ustedes van a tener que analizar esos resultados, pero en función del contexto investigado de la universidad, ¿sí? Y por eso ahí sí necesita mucho apoyo del tutor, sí, de su director de tesis, porque cada tesis es distinta, o sea, por ejemplo, me puedo decir, yo dirijo la tesis de OTPL, yo dirijo la tesis de la Católica, yo dirijo la tesis de, sí, la Escuela Poltecnica Nacional, ¿sí? Entonces, cada contexto es diferente, entonces el tutor le va a guiar en decirle cómo podríamos analizar esos datos, ¿sí? O que vemos de lo que ya tenemos contextualmente, y lo que tenemos en los datos, ¿sí? O sea, ahí le va a apoyar mucho. Ah, y para esta parte, usted tendrá apoyo de su tutor, si tutor, tutor, apoya el tutor, y del coordinador del programa, y debe haber recibido ya la segunda tutoría, si usted no recibió la segunda tutoría, no se mete a hacer eso, todos tenemos que estar en la segunda tutoría, porque todos tenemos que saber cómo ingresar los datos a la plataforma, y cómo analizar los datos, y ahí es un apoyo en conjunto, entre su tutor, el coordinador del programa, para cualquier duda, yo podría despejar sin pasarme, obviamente, el respeto del director de tesis, que es el que tiene la palabra final, ¿sí? Y después, podríamos redactar conclusiones y recomendaciones. ¿Cuál es la función de su tutor? Bueno, nosotros somos un grupo de investigación, este, en la guía yo incluso les iba a incluir un CV corto de cada uno, pero como estamos en diferentes actividades, solamente les incluí el correo electrónico de ellos, y en algunos casos, ¿quién es cada quien? Por ejemplo, Jenny es la directora del departamento, Diana es la directora de área, Abel, coordinador de titulación, Fanny, coordinador de titulación de relaciones públicas, todos los demás somos docentes, ¿sí? El tutor es el que le va a apoyar en todo el proceso de su tesis, ¿sí? Será quien revise la construcción de todos sus capítulos, o sea, el que le va a dar la final, el ok, es el tutor, ¿sí? El que le va a decir, sí, está bien el capítulo uno, está bien el capítulo dos, tres, cámbiale aquí en esta conclusión, tal cual, listo, ok, tesis final, envíala, ¿sí? ¿sí? Ese, se revise claramente las fechas, ¿sí? Para que pueda hacer los envíos correctamente, vamos a respetar las fechas, ¿sí? A ver, si decimos dos de febrero, bueno, es antes, se envía este, y si también los profesores decimos, vamos a enviar las correcciones el nueve, o sea, yo en primera instancia hay una persona allá que nos ayuda mucho como soporte operativo, nos vamos a presionar para que los profesores puedan hacerles las correcciones a ustedes ese día, pero para no perdernos el cronograma, ¿sí? O sea, también hay un poquito solamente de entendimiento, los docentes tenemos a ustedes como tesistas, tenemos la docencia, tenemos a distancia, tenemos a docentes presenciales, ¿sí? Tenemos otras tesis de presencial, ¿sí? Pero vamos a tratar en lo posible todos de que ese cronograma se cumpla, porque así es como funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, a veces sí, a veces uno hace un esfuerzo, créanme que yo a veces a los estudiantes, aunque sea la madrugada, pero yo les digo, hasta las dos de la noche te llegan las correcciones, pero te llegan, ¿sí? Para que, para todos podernos organizar, ¿sí? Es importante que respetan, pero así como yo ofrezco con mis compañeros, que son mis compañeros que están al lado mío, decirles, por Dios, envíenme las correcciones hasta ustedes, si es que es el dos, envíen el dos, ¿sí? O sea, si es que envíen el dos, envíen el dos, pregunten antes, pregunten lo que sea, pero traten de cumplir con las fechas del cronograma. ¿Para esta decir no van a ver el grupo de lectores? Hay un grupo de lectores que se hacen a parte del escritor, para que te envíen comentarios, solamente vas a trabajar directamente con el tutor. Con el tutor, sí, con el tutor de la test. Lo que sí, en el entorno virtual de aprendizaje, si logramos tenerla esta, obviamente, ¿ustedes trabajaron en historia con Eva? Sí. ¿Sí? Ahí suelen haber, bueno, depende mucho de la historia, historia es un contexto diferente. No sé cómo trabajan los de Pelé, en el tema de test, pero antes de la aprobación de tu director, se manda a tres. No, no, es el tutor el que te dice finalmente, sí, va ok, presente el tribunal. Sí, sí, después de eso, sí viene, chicos, un proceso formal, ¿no? Cuando ustedes ya presentan al tribunal, ya nos llega al tribunal la tesis, pero ya con el ok, y claro, va a haber uno que otro cambio del tribunal, lógico, ¿no? Pero incluso entre compañeros, nosotros, directores de tesis, con el tribunal decimos, o sea, es una sugerencia, o mira, o se pasó esta cita en la norma APA, o alguna cuestión, o por qué está así, o creo que debe especificar más la metodología, o creo que, entonces, hay unas observaciones, se las envía a su cliente, si no hay observaciones, que son muy pocas tesis, pero sí suele pasar, el tribunal califica, o sea, el tribunal califica, ¿sí? y se pasa para disertación, sí, hay esos cambios, sí, pero nosotros lo que hacemos como docentes, cuando yo veo una tesis de 9, 9, 5, 10, yo la califico y la dejo pasar, y le decimos al estudiante las observaciones por interno para el cambio, pues si veo que sí son más observaciones, incluso para apoyar al estudiante, preferimos que el estudiante haga los cambios, para que tenga una mejor calificación la tesis, porque se pueden pasar cosas, ¿sí? Sí, pero sí puede pasar que, o sea, sí, cuando la tesis está perfecta, o sea, el tribunal califica, pasa el informe y la tesis queda lista para la disertación, porque generalmente suelen haber correcciones de parte de los docentes como tribunal, se le envía la observación al estudiante, se le dice tal cual cosa, el estudiante vuelve a enviar la tesis, y de ahí se la califica y está lista para la disertación, ¿sí? Esa es mi propuesta para ustedes, yo confío en que todos ustedes, yo confío en verlos en julio todos graduados, ¿sí? lo más importante de estos procesos de investigación, es ahorita mismo que ustedes quieran hacer la tesis, se propongan hacer, no va a tener que pensar ni la metodología, por eso les digo, no va a tener que, porque también cuando uno hace una tesis solo, o sea, que no esté dentro de un programa, tiene que pensar todo eso, o sea, desde la construcción teórica, la metodología, y cómo lo voy a hacer, y qué voy a hacer, ya tenemos todo aquí compañeros en la guía, ¿sí? La guía ya está, sí, ya está listo, ya están unas fechas, ya tenemos todo establecido, o sea, aquí un poco es la voluntad de que ustedes quieran hacer las cosas, y empezar a trabajar con los tutores, empezar a trabajar conmigo, empezar a trabajar todos, ¿sí? Que van a haber cosas, sí, o sea, en el proceso de investigación es así, que no me dejan hacer que cueste nada, ¿sí? Así mismo es, ¿sí? Pero nosotros tenemos que poner el empeño necesario para poder hacer la tesis, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten de la tesis, digan, yo me voy a graduar en julio, solo te puedo decir eso, ¿sí? Que a las familias prohibida preguntar la tesis, que nos vamos a graduar en julio, ¿sí? Es una presión, yo digo, porque estoy dando mi tesis doctoral, y digo, ay Dios mío, que no me pregunten de a mí también, pero después digo, no, sí, que me pregunten mejor de la tesis, y, y, o sea, con la idea de que tenemos que hacer la tesis, ¿sí? Con la idea, con la idea de que estamos aportando a la investigación del país, ¿sí? Que estamos, vamos a ser licenciados en comunicación social, ¿sí? Todo está perfecto aquí, que te doy su programa de graduación, y de, y de eso, ¿sí? Y de que tenemos el apoyo del tutor, y que tenemos el apoyo del coordinador del programa, ¿sí? Para todo lo que se pueda presentar. Eso, en la guía, también está la construcción formal, o sea, que al final de todo vemos, o sea, ¿y cómo tengo que hacer? ¿y qué va? Y si capítulo 1, y si dedicatoria, y si agradecimientos, y carátulas, ¿sí? Sí, sí, para que ustedes, pero si tal vez tienen alguna pregunta, ¿qué sí suele pasar? O sea, con la sesión de derechos, ¿quién me la tiene que firmar? ¿si la tengo que firmar yo? O sea, ahí está el tutor también, ¿sí? Y hay una persona que nos da soporte, en la parte operativa del programa, que también contesta estas dudas, ¿sí? Ahí está la construcción formal, cómo debe ir, de acuerdo a los requerimientos de nuestra universidad, de nuestra biblioteca, igual toda esta información la tienen en la guía, les vamos a subir en el EVA, ¿sí? Tal vez alguna pregunta, de ahora en adelante, los que se quieran quedar, pueden quedarse para un asesoramiento individual, ¿sí? Los que se quieran quedar. ¿Y, Fernando, ¿no me podría explicar, los que llegamos tarde, unos 15 minutos, en general, de todo lo que pueda dar? Sí, sí, no hay ningún problema. Tengo una consulta, ¿es solamente una duda por la extensión? Ajá. ¿Es que lo sientas? No, porque hay cuadros estadísticos, y es más, más por la cuestión de forma, en realidad, ¿sí? Este, si es larguito el cuestionario, ya lo van a ver en la guía, ¿sí? Entonces, es, es por, en realidad por los gráficos, que se nos va a hacer un poquito grande la tesis, ¿sí? Pero no es, o sea, el sustento teórico va a tener que llegar a un momento, ¿sí? No, no, este, es más en los cuadros, que se nos va a ir un poquito, un poquito más, porque el cuestionario, si tiene, yo no me acuerdo exactamente cuántas preguntas, porque las tengo numeradas con letras, pero, si se nos va a extender un poquito, por los cuadritos, o sea, por, por, por la parte gráfica, que sí la vamos a tener que colocar, y en el sustento teórico, con lo que yo les he sugerido ahí, o sea, llega hasta un momento, en que usted sabe que ese es el sustento teórico, ¿sí? Porque, o sea, no están haciendo testigo doctoral, tampoco ustedes, ni, ¿sí? eso, no está haciendo testigo, y el profesor le ha dicho 60 horas. Sí, es que, a ver, a ver, a ver, primero que nada, un trabajo de investigación, nunca se debe medir por el número de páginas, ¿de acuerdo? Sí, o sea, hay un, puede que la cura contra el SIDA, esté en tres páginas, sí, sí, ya, y puede que en cambio hagamos un libro de historia de la comunicación en 500, que necesita, ¿sí? O sea, este, ya, pero, dentro de este programa, o sea, yo lo que sugiero un poco, porque ya he llevado esta misma, por decir, esta misma figura en otra universidad, en otro contexto, entonces, ya sé un poco, pero más que nada por la parte gráfica, cuánto nos va, en realidad, formalmente a representar en folios, en hojas, ¿sí? Pero no es problema, o sea, si hay 180, o si hay 220, o sea, no es problema. Sí, 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 un poco por la interpretación, entonces, yo más o menos sé que van a ser un poco tantas de la formación, bastante teórica, tantas del contexto de la universidad, y en la parte de gráficos, si se nos van ahí, si quiero unas 100 páginas. ¿Y discúlpese también en la guía, ¿cómo van a mandar, digamos, la formación, en cuanto al tamaño de la guía? Sí, eso está ahí en la guía, todo el aspecto formal está en el guía, ya, sangría, zapas, todo eso, sí. Es zapo. ¿Hay un seminario, ayer, un curso de nuestro... ¿Del seminario de Finisidro? Sí, ahí está la parte formal, sí, ahí está la parte formal, seminario, entonces, ¿no? Sí, sí, esa era la idea, ¿estuvieron todos con Isidro ayer? Sí. Pues Isidro les puede haber dado todo el aspecto formal, y el tema de norma zapa, y este, entonces, no, no tenemos por dónde perdernos tampoco, ¿sí? ¿Es listo? ¿Listo, listo, 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 ¿sí firmaron todos? ¿Dónde está mi hojita? ¿Todos firmaron aquí? Sí, los que quieran, quédense. Es que yo no tengo formalmente todavía el curso del EVA, pero yo tengo que conversar con la titulación y con la persona para poderlo tener, pero tengo ahorita, esto valiosísimo que es para mí, que sus mails, que es a mis estudiantes en el programa de graduación, por último, un grupo de Facebook, Tesis Malvada, que lo logré con competencias mediáticas, lo hacemos, pero lo ideal es la parte formal, pero estamos en contacto, ¿no? Porque ahora ya viene formalmente hacer la tesis, ¿sí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Ya, simplemente como, ya te asesiné al corazón, este, no sé si ustedes, ¿le digo algo más? No, más bien si ustedes tienen preguntas.